Sería interesante que en alguna de estas sesiones, fuera de programas, vieramos el video que está hecho adentro a mi profesor. Entonces, hay ahí un colectivo de gente de izquierda en Estados Unidos, que no son una izquierda marxista, pero que han hecho un documental en contra de la Reserva Federal y el efecto que la Reserva Federal tiene sobre la crisis financiera, que es muy útil. Ese video está en YouTube, pero se puede comprar también. Se puede comprar y vale 8 dólares. Noten que 8 dólares en Chile no es mucho. Y entonces, si se meten ahí al sitio de Internet y lo compran, van a estar contribuyendo con una causa noble y además el DVD dice expresamente, por favor, cópialo y difúndalo. Entonces, vamos a tratar de ver si esto funciona en la 205, que es la que ocupamos habitualmente. Y si es así, vamos a dedicar una de las sesiones a ver ese documental, porque es muy contingente, digamos. Es muy educativo para hacer una crítica de la crisis financiera internacional. No es cierto que ahora está siendo tapada, así como a la desesperada, con fiebres porcinas inexistentes, lo que muestra el grado de desesperación. No sé si se dan cuenta que el grado de la crisis financiera es tal que se han hecho una serie de gestos para aplacar a la gente. Un gesto es que Obama llama al presidente de un banco grande a la Casa Blanca y lo reta en público. Reta en público frente a las cámaras, así como queremos decirle en nombre del pueblo americano, que esto es la ambición desmedida, que nos han desilusionado. Un gesto impensable, ¿no es cierto?, en otra época. Pero de repente no era suficiente. Entonces salieron con que, no sé si lo habían sospechado, en realidad yo no me lo había imaginado, pero salieron con que en realidad habían torturado a Guanzana. Nunca se me habría ocurrido pensarlo, pero ellos mismos dijeron, no, sí. Incluso cuando Lisa Rice salió diciendo, no, ¿sabes qué? Parece que sí, yo firmé una cuestión para que torturaran, pero suave. Y el escándalo por la tortura en Estados Unidos es muy grave. Y entonces de repente en medio del escándalo por la tortura, ¿no es cierto?, hay 160 víctimas de fiebre porcina que en realidad son 8, que en realidad son 200, que en realidad son 4 y no se sabe muy bien qué es. Y escándalo. Y noten que acá, ¿no es cierto?, nos cuadramos al tiro y la Presidenta de la República le ha dedicado una cadena nacional a la fiebre porcina para que todos estemos lo suficientemente asustados a pesar de que no hay la menor evidencia de que haya ningún caso. Entonces es como extraño, no sé si se dan cuenta que está alarma mundial y los casos no están confirmados. Y los números cambian todos los días, arriba y abajo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la crisis financiera es muy grave. Muy grave porque no es sólo que se esté desinflando la burbuja financiera. Lo que está ocurriendo es que el capital productivo tiene que pagar el pato y de alguna manera los productores directos se van a tener que poner, ¿no es cierto?, no con plata, porque la plata es de mentiras. No, se van a tener que poner con un empobrecimiento de su estándar de vida. Y eso no es que a nadie le vayan a embargar el televisor. No, lo que hay es una depreciación del consumo. O sea, lo que va a ocurrir es que si alguien cambió el refrigerador, ¿no es cierto?, cada cuatro años, ahora va a tener refrigerador por diez años. Si alguien cambiaba el auto, ¿no es cierto?, cada cinco años, ahora va a tener... No sé si se acuerdan que en los años ochenta la gente todavía andaba con las renoletas de la UP. ¿Sí? Eso es depreciación. El estándar de vida baja y no hay renovación de los bienes de consumo. ¿Sí? Y entonces si uno saca la cuenta en términos económicos es pérdida. Uno está perdiendo plata. Y si después quiere vender la renoleta quince años después, ¿no es cierto?, no vale nada. ¿Sí? Eso es lo que va a haber. Va a haber un retroceso en el estándar de vida de los trabajadores, ¿no es cierto?, a nivel mundial importante. Y junto con ese retroceso del estándar de vida de los trabajadores lo que va a pasar es que los pobres, los pobres absolutos se van a morir como mosca. Ah, porque si hay gripe aviar, que la hay, si hay fiebre porcina, que también va a haber, ¿no es cierto?, en realidad los que se mueren de eso, ¿no es cierto?, son los pobres, no las capas medias, ¿no es cierto?, o sea, no los trabajadores. Noten que la SOFOFA, muy preocupada por la salud de los trabajadores, ha decidido disminuir el ritmo de la producción. Estamos hablando en Chile, ¿ah? Disminuir el ritmo de la producción para que no haya tanto riesgo de contagio. No sé si se dan cuenta cómo van a disminuir el ritmo de la producción. Van a echar gente, ¿por? Para que no les dé fiebre porcina. ¿Se dan cuenta? Y eso, o sea, carepalo, ¿ah? Carepalo, ¿no? Los industriales van a tratar de disminuir los ritmos de producción para que no haya tanta posibilidad de contagio. Muy bien, pero eso es apenas hoy. Eso es el hoy, el hoy es un dato, un dato empírico, ¿no es cierto?, la historia del marxismo se mide con plazos de 100 o 200 años y el siglo XX es apenas un segundo, volvamos al siglo XIX. Lo que me importa es la figura de Federico Engels, ¿sí? El contexto de Marx y Engels, primero, el contexto de Marx y Engels, y entonces voy a hacer una galería de personajes y a decir, ¿no es cierto?, unas cuantas cosas acerca de estos personajes que permiten, por contrapunto, ¿no es cierto?, ir estableciendo qué novedad es el marxismo respecto del socialismo utópico de su época, ¿sí? respecto de la preocupación social por su época. Entonces, como digo, me interesa hacer una, literal, una galería de personajes y de hechos y ya anunciamos algo de eso la vez pasada y ubicar a Marx respecto de eso. Tipos simpáticos, en general, piensen, por ejemplo, en uno de los antecedentes, Grachis, ¿no?, Graco, el afrancesado va de... Al interior de la Revolución Francesa, la Revolución Francesa empezó antes de la toma de la Bastilla, cuatro o cinco años antes, cuando el rey se quedó sin plata y llamó a los estados generales, ya empezó ahí la Revolución Francesa, ¿no?, porque tuvo que convocar al Parlamento y el Parlamento empezó a pedirle, ¿no es cierto?, Constitución. Bueno, viene la toma de la Bastilla y se precipita ahí la Guerra Civil, ¿no? La Guerra Civil tiene su momento más duro en el terror, ¿sí? Por supuesto, cuando matan a los pobres, bueno, suele ocurrir que matan a los pobres. El problema es que empezaron a matar a los ricos. Cuando empezaron a matar a los ricos, eso se llama el terror, ¿sí? En el terror de la Revolución Francesa, este Babes puede ser llamado comunista. Era llamado así y en algún momento él mismo se pone ese nombre, ¿sí? Babes predicó el fin de la propiedad privada. Por eso, acuérdense de lo que decíamos la vez pasada, se llamaban comunistas los que decían que la propiedad privada era el problema. Y entonces la eliminación de la propiedad privada equivalía a la propiedad en común, el gobierno en común, y entonces, así trivialmente, en común, comunista. Después Marx critica ese uso tan simple de la palabra comunista. Babes es el precursor de la idea, ¿no es cierto?, de la conspiración de una minoría ilustrada que se toma el poder. Él predica explícitamente eso. Y hace una, él predica una cuestión que es bien dramática, ¿sí? Tomarse el poder para terminar con la desigualdad, que es el problema, ¿no?, a costa, aunque sea, a costa de la libertad. Eso noten que los ideales de la revolución, o sea, los ideales de la ilustración, digamos, la ilustración heroica, Rousseau, Diderot, D'Alembert, qué sé yo, son ideales contradictorios, ideales contradictorios. O sea, la ilustración es un idealismo ético, ¿no? Que seamos iguales, que seamos felices, que todo sea transparente, que todos lo sepan todo y que nadie quebra un huevo. Babes es el primero que dice, no, resulta que hay que hacer una jerarquía en estos ideales, libertad, igualdad, fraternidad, ¿sí? Y alguno hay que sacrificarlo, porque esta, bueno, ¿no es cierto?, es violenta. No es una tarea educativa. Y entonces, con Babes se traspasa la idea ilustrada de política como educación. Y empieza una idea mucho más contemporánea de política como acción directa. ¿Sí? La política ilustrada, ¿no es cierto?, es crear un sistema educacional laico, crear hombres racionales y a la larga la sociedad se irá civilizando. ¿Sí? No, Babes es tomarse el poder. ¿Sí? A costa de la libertad. Hay que abolir la propiedad desde el poder. Con eso, Babes se separa del comunismo medieval. También hablamos de eso, de que el comunismo es una, esta cuestión de que la propiedad privada del problema es una idea muy antigua. O sea, tan antigua como la modernidad. Apenas empezó la modernidad, la gente empezó a sospechar la propiedad privada del problema. ¿Sí? Por ejemplo, la propiedad privada de la tierra. O de ponerle cerco, ¿no es cierto?, a la tierra y que los, ¿cómo se llama?, piños de ovejas no puedan andar por todo el campo, sino que tenga que andar solo dentro de los cercos. No, la propiedad privada se puede, hay que abolirla desde el poder. Y el poder lo tiene que tener una minoría ilustrada. Babes es el origen de una desconfianza que después tiene mucha influencia en la historia de la izquierda. Por eso estoy citando estos precedentes, que es la desconfianza en la voluntad de las masas. Las masas no saben lo que quieren. Tiene que haber un partido que dé conducción. Esas son maneras que después se convirtieron en maneras de hablar, que se convirtieron en una jerga. Dar conducción. Y en cambio hay otros que dicen, no, las masas saben lo que quieren. Y entonces acogerse al instinto de las masas es una manera de entender la política. Otra manera contraria es decir, no, lo que hay que hacer es dar conducción. Y en eso consiste la discusión. Es decir, este proceso fracasó, ¿por qué? Porque no seguimos el instinto de las masas. Y nosotros dicen, no, este proceso fracasó porque no hubo conducción. Lo que no importan son las raíces de esas actitudes. Que después en la política marxista, no es cierto, van a ser problemas dramáticos. Cada rato va a aparecer el problema. Las masas deben ser educadas desde el poder. Y eso hará posible la educación desde el poder, un ejercicio posterior de la democracia. Noten que es la discusión que se instala entre Kauski y Lenin. Y Lenin dice, el renegado Kauski. ¿Por qué? Porque Kauski dice, no, el poder tiene que surgir desde la democracia. La democracia es una conquista de proletariado. Y Lenin dice, no, la democracia es un prejuicio burgués. La verdadera democracia se va a construir como resultado de la revolución. En cambio, para Kauski, la democracia es una condición de la revolución. Bueno, esa discusión es la que está instalada ya en Bader. Ahora, la desconfianza entonces de la democracia. La democracia es, no es cierto, formalidad que encubre el poder. Eso está, como digo, en Bader. Por supuesto, pagó el pato, no es cierto, lo pasó muy mal, qué sé yo. Estos son los jacobinos radicales. O sea, imagínense una izquierda de los jacobinos. Los jacobinos ya eran los radicales, una izquierda de los jacobinos. Ya. Pero por otro lado, personaje prototípico. Estamos, no es cierto, Claude Henry. Claude Henry. Tenía el título de conde de San Simón. San Simón no es el nombre de él. Es el lugar donde vivía. Y él era conde de ese lugar. O sea, la familia, una familia aristocrática, un árbol genealógico, prácticamente a sacarlo mal, no qué sé yo. San Simón es importante. Piense en la época, en 1760-1825. San Simón es anterior, muy anterior a Marx. Es contemporáneo de David Ricardo. David Ricardo también murió en 1825. San Simón, a pesar de que era un aristócrata, es el origen de ideas que habitualmente uno relaciona con Marx. Por ejemplo, la idea de que el socialismo no es un ideal ético, sino que el socialismo es el resultado de un proceso histórico. Eso va a ser una discusión después en el marxismo. Piensen ustedes que hay unos marxistas en la segunda internacional que se llaman a sí mismos marxistas éticos. Son marxistas kantianos. Son marxistas del partido socialdemócrata austríaco, lo que se llama el austro-marxismo. San Simón, al revés. Es el materialismo ético, por lo que se lo hace. Frente al idealismo ético. Sin embargo, San Simón es también un ejemplo de lo que después va a ser el reformismo. Se puede reformar pacíficamente el capitalismo hasta trascenderlo. El problema del capitalismo son más bien los rentistas, los especuladores, más que la propiedad capitalista como tal. En ese sentido, San Simón es un socialista, no un comunista. Lo que hay que hacer es tomarse el aparato del Estado. Eso es una novedad en esta época. La política tal como la conocemos hoy día es desde 1800 para adelante. Si ustedes piensan, antes de 1800 no hay partidos políticos, habían bandos, digamos, los Tories, los Wings, qué sé yo, en la política inglesa, no son lo que hoy día conocemos como partidos. Eran como, no sé, los mazones, digamos, una cosa así. Una fraternidad para encorzar pega, para tener pitutos en el Estado. No, la política empieza con la época napoleónica. Oye, empieza, digamos, con la guerra civil y el golpe de Estado napoleónico. Entonces, esta idea de tomarse el Estado para racionalmente regular la economía. San Simón es el origen de la idea de que la abundancia se consigue a través de la industrialización y la industrialización la tiene que promover una vanguardia ilustrada desde el Estado. Él decía que eso se podía hacer con la buena. Lo que va a resultar después en la historia del marxismo es que la vanguardia espalinista va a hacer eso a la fuerza. Pero la idea es la misma. Sin embargo, como digo, San Simón es el ejemplo, el ejemplo ejemplar de socialista reformista. Louis Blanc. En Francia. Y Ferdinand de la Falle. En Alemania. Son discípulos directos, explícitos, de San Simón. Hay una cuestión ahí que caracteriza a este tipo de socialistas reformistas. La idea de desarrollo industrial, por un lado, y la idea de planificación estatal del desarrollo industrial. La mayoría de los anarquistas fueron enemigos de la industrialización. O sea, hacían una asociación entre industrialización, propiedad privada, opresión capitalista. Y entonces, a mucha gente se le ocurrió que una manera de evitar los males del capitalismo era evitar la industrialización. Y entonces predicaron ideales campesinos. Tolstoy es el mejor ejemplo de eso. La comuna campesina como modelo de sociedad. Y entonces aquí hay una otra discusión ejemplar. Los partidarios de la ilustración como modelo, de la industrialización como modelo cultural. Asumamos la industrialización con todo lo que tiene, porque ahí se va a producir la abundancia, y de la abundancia se va a producir la igualdad. Y en cambio, frente a otros, que tienen una visión más pastoril, volvamos a la comunidad agrícola, a la comunidad de los pequeños propietarios de la tierra. En realidad, si los seres humanos comen y producen artesanía, ya es suficiente como para armar una sociedad igualitaria y justa. En eso, Louis Blanc con Lasalle difieren. Blanc era un partidario de la industrialización. En cambio, Lasalle va a tratar de hacer una alianza, con lo que decíamos la vez pasada, un poco exótica, entre la aristocracia terrateniente y el proletariado anterior a la industrialización, el proletariado de la gran artesanía, ¿no es cierto?, contra el desarrollo industrial. Y ahí se van a encontrar con Marx, entonces. Porque Marx va a estar del lado de San Simón para Marx, ¿no es cierto?, el socialismo va de la mano de la abundancia, la abundancia va de la mano de la industrialización, y la industrialización tiene que ser planificada desde el Estado. Tiene que haber un poder central planificado. Y ahí se encuentra con los anarquistas. Los anarquistas van a decir al revés, ¿no es cierto? No hay que fomentar planificaciones centrales. Lo que hay que tratar es de repartir el poder en la sociedad. Porque cuando el poder se concentra, aparecen formas entonces de opresión, de autoperpetuación, etc. ¿Qué es lo que diría Marx al respecto? Diría, mire, está bien, el poder está concentrado, pero ¿por qué no se va a autoperpetuar? Porque va a estar influido por la conciencia de clase. O sea, va a ser el poder central, pero de los buenos. En cambio, los otros van a decir, ¿sabe qué?, ningún poder central puede ser de los buenos. Porque la sola centralización del poder ya es mala. Sí, el tema es un alcance que está... De torno a los problemas que se han hecho en el gobierno, en el sentido de... ¿Sabes dónde yo manejo las informaciones? Los sectores dentro de la emergencia del anarquismo, que tiene que ver con las primeras instituciones de la Unión Internacional, los sectores que suponían algo así como la centralización de las fuerzas productivas, tenían que ver con todo. Con lo que queda de la escuela crudoniana. O sea, todo por el 35, prácticamente lo que es el anarquismo, que realmente lo vemos como anarquista, y que no se agarra, y lo vemos como crudoniana, era la más de derecho de la Unión Internacional. Sin embargo, ya con la entrada de Barconi, y otros tipos, que en mi opinión es, cuando efectivamente configura el anarquismo como corriente, son partidarios también de la intervención, de la intervención, incluso Barconi en un secto de los dos de Berna, o sectos de ese tipo, habla de que la centralización de las fuerzas productivas no es necesario. Si es que se quiere llegar a una mutancia o... Ahí, es interesante el punto por... Entonces, lo he sentido como marxista, y la gran diferencia, porque está Bacolín también, por ejemplo, cuando el religio del socialismo, también hace este mismo recorrido, y la diferencia, sobre todo con Blanco, o con Franz Simon, tiene que ver, y bueno, con Barber y todo esto, tiene que ver con la región del Estado, con la centralización política. Con la centralización política, más que... El marxismo, el socialismo revolucionario, que lo dice Barconi, hace la distinción entre la intervención económica y la centralización política. Y por eso, la interacción es el politario, y la bienes lo que es con Marx también, porque Marx también, o el marxismo, se recoge ciertos aspectos de la centralización del poder político, que pertenece a esa tradición que va de Barber, hasta... Bueno, hasta Lenin, y etcétera. Me parece muy útil tu intervención, porque además, probablemente, o sea, hay una dificultad aquí, o sea, para hacer un curso de historia sobre posturas, que han tenido debates tan... no sé, tan mala leche, digamos, a lo largo de ciertos cincuenta años, en realidad, es necesario que cada uno de los interesados haga las precisiones del caso. No hay garantía, sobre una especie de paternalismo, digamos, que un marxista diga, en realidad, los interesados tenían esto de bueno. No, los interesados tienen que hacer las precisiones. Hay dos cuestiones que me interesan ahí. Ojalá, que entre los anarquistas, no exista la idea del anarquismo correcto, y las desviaciones anarquistas, porque eso a los marxistas ya les ha hecho bastante daño. Entonces, hay que reconocer, que hay una diversidad de anarquistas. Entonces, una manera, es decir, mire, hay un anarquismo prudoniano, hay otro peor, digamos, en el sentido, no sé, hay un anarquismo tolstoyano, que eso ya es, derechamente, la nostalgia por la Edad Media. Y claro, y hay algo que tiene que ver con, que tiene que ver con Kropotkin, qué sé yo, que va a dar después al anarcosindicalismo. Y los anarcosindicalistas se quieren distinguir explícitamente de esa cosa. Es decir, la misma operación que hace Marx respecto a los socialistas utópicos, la hacen los anarcosindicalistas respecto a los anarquistas de tipo tolstoyano, de tipo campesino. Ahora, yo creo que la evolución de esa actitud tiene que ver con la evidencia de la industrialización. O sea, en 1825 todavía uno podía plantear no a la industrialización y volvamos a la comunidad campesina. En 1890 ya no había caso. Y justo la SAI está entre medio de eso. Está en el momento justo en que en Alemania, ¿no es cierto?, está empezando la industrialización y ahí es la perspectiva, digamos. ¿Qué hacemos con ese fenómeno? ¿No es cierto?, una política es detengamos la industrialización. Recuperemos la tradición alemana, las relaciones de confianza interpersonal, incluso de vasallaje, pero buena onda, ¿no es cierto?, con tal de que no haya propiedad privada capitalista. Y entonces, la postura de Marx. Marx, ¿no es cierto?, va a decir, no, es una tontera, en realidad, solo el desarrollo de las fuerzas productivas puede traer la abundancia. La relación es así, es una relación media trágica. Industrialización, abundancia, socialismo, y después, y después, después, democracia. Se encuentra, no al revés, ¿no es primero democratizamos la sociedad, lo que distingue a los materialistas, por decirlo así, es decir, mire, los procesos históricos, sociales, reales, ¿no?, no son, en primer lugar, los de la esfera política. No, son en primer lugar los de la esfera productiva. Y en eso, ¿no es cierto?, San Simón es un buen maestro de todas estas corrientes. Una cosa que también es característica de San Simón es la, el reconocimiento de la ciencia, ¿no es cierto?, como instrumento de progreso. No de la perspectiva ilustrada en general, sino de la relación entre ciencia y tecnología. O sea, para decirlo en términos posteriores, la idea de que la ciencia es una fuerza productiva. Entonces, ya no es el ideal educativo de la ilustración formar hombres racionales, sino una cosa mucho más pragmática, usemos la ciencia para fomentar una industrialización, ¿no es cierto?, más acelerada. Otra cosa que es importante de San Simón es la idea de que hay el capitalismo, no el conflicto nacional. Pero también va a ser una fuente de polémica para adelante. Si la revolución es país por país o la revolución es clase contra clase, como se llama un grupo acá en Chile. Hay un grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, que se llama clase contra clase. Es interesante el punto. El punto es si estamos en contra de la burguesía chilena o estamos en contra del Estado chileno o estamos contra la burguesía de donde sea. Noten que plantear el carácter internacional del conflicto en 1820. En 1820 es una gracia. Es una gracia porque recién están emergiendo los Estados, o sea, los Estados nacionales se están institucionalizando. O sea, Francia ya era, no es cierto, un Estado nacional, pero la institucionalización del Estado es en el siglo XIX. A pesar de que la unidad del territorio venía construyéndose desde el siglo XV, las instituciones, el Estado, el Fisco, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial son de la época Napoleónica. Piensen en la unidad italiana, en la unidad alemana, ¿no es cierto? En 1820 hay una región alemana y se habla de Alemania pero no está esta unidad, ¿no es cierto? Estado, nación, país, idioma, que todo tiene que coincidir. Entonces, en eso San Simón es como profético, digamos. Miren, el capitalismo tiene vocación global y por lo tanto la pelea tiene que ser global. Trasciende a los Estados nacionales. San Simón incluso planteó una idea que Marx enfatizó mucho, ¿sí? El Estado nacional es una creación del capitalismo y el propio capitalismo va a superar los Estados nacionales. ¿sí? Eso es interesante porque las guerras nacionales, la guerra de Francia con Alemania, la rivalidad de Inglaterra, ¿no es cierto? con Francia, etcétera, son fenómenos temporales desde el punto de vista de estos teóricos. ¿sí? A la larga, tal como, ¿no es cierto?, ya no hay Bretaña y Borgoña, sino que hay Francia, ya no hay Nápoles y Venecia, sino que hay Italia, de la misma manera ya no va a haber Francia y Alemania, va a haber Europa y no va a haber Europa y Estados Unidos, va a haber capitalismo globalizado. Y entonces estamos hablando aquí de unos señores que 180 años antes están hablando de la vocación global del capital. Hoy día, noten que todavía hay gente hasta el día de hoy que con un criterio leninista así como bien ortodoxo tiene esperanza de que haya guerra interimperialista. O sea, en algún momento los intereses de los norteamericanos van a ser tan contradictorios con los japoneses que se van a declarar la guerra o la comunidad europea con Estados Unidos. Bueno, la probabilidad de eso es cada vez menor. No hay un mercado por el cual competir. O sea, la transnacionalización del capital es hasta tal punto que uno hoy día puede hablar del capitalismo nomás. Independientemente si es norteamericano o si es europeo, aquí tenemos a los precursores. Bueno, en esa misma onda del socialismo utópico, a Marx le importó mucho la obra de Robert Owen. Owen nació en 1771 y murió en 1858. Marx estaba en Inglaterra, o sea, es contemporáneo y el viejito Owen era muy popular. Tenía una enorme influencia de Massa, la que Marx nunca tuvo. Pero no tenía un partido. No, Owen dedicó toda su vida al movimiento cooperativista, a la idea de propiedad cooperativa de los medios de producción. El movimiento cooperativista hasta el día de hoy sigue habiendo cooperativas, deriva de Owen directamente. aquí hay otro aspecto ejemplar del reformismo. Del reformismo no en sentido peyorativo, es malo ser reformista. No, el reformismo en sentido objetivo. El capitalismo puede cambiar desde el interior. Eso es el reformismo. La lógica capitalista no es intrínsecamente perversa. El problema capitalista no es estructural. Esa es la idea del reformismo. El problema del capitalismo es el abuso. Es más bien un problema moral que un problema objetivo estructural. Y entonces Owen tiene una característica de los socialistas utópicos que Marx señaló y que Lenin también señaló. Es que son tipos muy pragmáticos. O sea, que tienen muy clara la táctica y no formulan horizontes estratégicos. Clara la táctica hasta la manía. O sea, los tipos sacaron con calculadora la cuenta de cómo tenían que ser las cooperativas, de en qué proporción participaban los socios, de cuánto había que pagarles, así como... Y entonces habían como manuales para hacer cooperativas. Para Owen el problema del capitalismo es el afán de lucro. Noten que hay todo un discurso de ahí para adelante hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Piensa en nuestra presidenta, que dice aquí con la crisis ha quedado de manifiesto, la ambición. Las ganas de aplaudirla. No me diga. Obama, de repente, allí se ha abusado de la confianza del pueblo norteamericano. No sé cómo... No hay que ser marxista para agarrarlo a gachetar, ¿no es cierto? Pero es un discurso en el cual el problema del capitalismo no es estructural. El problema del capitalismo es más bien, como decía, de índole moral. Noten que ahí hay un pasito. Si es moral, ¿qué moral? Entonces, bueno, en la moral aristotélica, en la moral platónica, hay un pasito para ser kantiano. O sea, para aplicar la moral kantiana y eso es lo que decía que se llamó después de la segunda internacional el socialismo ético. Owen cree derechamente en la posibilidad de conciliación del capital y el trabajo. Dicho explícitamente en esos términos. En buenas cuentas, para que la sociedad funcione, los trabajadores han tenido que aceptar ciertas reglas del juego. Los capitalistas no pueden, ¿no es cierto?, practicar la usura indefinidamente, porque si no, no tendrían trabajadores. Hay ya algún tipo de consenso. Lo que las fuerzas democráticas tienen que hacer es desarrollar ese consenso. Es interesante cómo se repite este discurso. Se repite una y otra vez. Y ahora hay gente que cree esa pomada. No sé si han escuchado algún papá o tío corrupto de la concertación en la monserga del día domingo que me dice yo antes era estalinista. Yo pensaba sólo en la contradicción radical. En cambio, ahora soy asesor en material laboral. Me dedico al desarrollo organizacional y he entendido que los trabajadores pueden colaborar con los empresarios para un reparto más equitativo, para una humanización conjunta. Yo me dedico ahora a mejorar la vida de los trabajadores. Antes, cuando yo era estalinista, sólo empeoraba la vida de los trabajadores porque había crisis económica, había ineficiencia. En cambio, ahora estoy haciendo algo concreto. Ahora veo los resultados al tiro. Fíjense ustedes que cuando yo llegué a esa fábrica la gente lo pasaba mal, no se conocían, no se celebraban los cumpleaños, no había plantitas, qué sé yo. Hemos conseguido no sólo potenciar el sindicato, sino que además hemos conseguido convenios culturales, convenios de salud, lo que implica, de una u otra manera, un aumento del salario. ¿Es verdad eso o no es verdad? Piénsenlo bien. Es verdad. Ha conseguido eso. es cierto que ha logrado subir directa o indirectamente el salario real. Y no sólo él está viendo su política reformista como exitosa, sino que los trabajadores también están viendo ese éxito. ¿Se dan cuenta? Noten que no se trata de reprimir el sindicato, se trata de resignificar la función sindical. La resignificación nos sirve a todos. En el fondo, somos una gran familia. Porque lo que interesa es Chile. ¿Han escuchado eso? ¿Están en cuenta de ahí? Ese es el discurso, noten que es un discurso anticapitalista en un sentido moral. Estamos en contra de la usura, del abuso, del monopolio, del lucro excesivo, de la mercantilización de los servicios. Estamos en contra de eso. Y estamos a favor de una sociedad basada en consensos, en confianzas mutuas, en un ánimo general de hacer desarrollar el país. Porque si a Chile le va bien, a todos nos va bien. Así que no tienen un tío momio que les dice eso. Y eso es la izquierda. Hay una izquierda que es así. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, Owen es como, no sé, para los que estudian filosofía, es como la estructura trascendental de la política, digamos. Las posibilidades que después se actualizan una y otra vez. Cada vez que alguien viene de vuelta de la acción directa a la revolución y el violentismo, una de las posibilidades, ¿no es cierto?, de insertarse de una manera optimista en la política, es ser cooperativista como Owen. Entonces, no les extrañe que el fenómeno del PPD, de la renovación socialista, por decirlo así, haya ocurrido muchas veces. En particular, ha ocurrido cada vez que la revolución como movimiento político fracasa, ¿no es cierto?, y el capitalismo después de ese fracaso emerge. es el caso ejemplar de la socialdemocracia alemana, ¿no es cierto?, el capitalismo quiebra, viene el nazismo, hay auge industrial, en la Segunda Guerra Mundial quedan en el hoyo, entonces hay que salir, recuperar a Alemania. ¿Y cómo recuperamos a Alemania? A través de los grandes consensos, ¿no es cierto?, a través de una política de pacificación, que si Alemania gana, todos ganamos. Ahora, ojo, porque es una política exitosa. La gracia de las políticas reformistas al estilo de Owen es que han tenido pleno éxito, éxito en el sentido de han logrado sus propósitos. Como camino estratégico es plenamente coherente. Estratégico, ni siquiera táctico así para sacar, saquemos a Alemania de la miseria de la guerra, no, estratégico. Comparen ustedes la situación de la clase obrera, ¿no es cierto?, en Inglaterra 1850 y en Inglaterra año 2000. 150 años de aumento de los estándares de vida, de mejoramiento de las condiciones sociales. Esa perspectiva es una perspectiva visible para los trabajadores, visible. Es una perspectiva de ascenso social, no de una clase social a otra, no de ascenso en la misma, ¿no es cierto?, working class, en la misma clase trabajadora, estoy hablando de los obreros ingleses. Entonces, no sé, pues mi familia, está el recuerdo, un obrero de Manchester, ¿no es cierto?, está el recuerdo de cómo vivía mi bisabuelo el siglo pasado, en la miseria. Este barrio era puro barro, ¿no es cierto?, casuchas, qué sé yo, inmigrantes residentes del campo de la ciudad. Mi abuelo ya habían puesto adoquines en la calle. Mi papá vio cómo pusieron el tranvía y yo tengo automóvil y hemos sido todos obreros cuatro generaciones. O sea, el capitalismo es una vía de desarrollo. Es una vía de desarrollo no sólo para los industriales, sino también para los trabajadores. Noten que ese es un argumento empírico, directo. Si ustedes llegan ahí a politizar el argumento con el capital bajo el brazo, van a mirar con una cierta desconfianza. Mi opinión es que las conductas reformistas de los obreros industriales tienen que ver con el éxito de ese camino de ascenso social. O sea, la conducta política de los trabajadores no tiene que ver con un cálculo estratégico ni con una lectura del manifiesto comunista. No, tiene que ver con una cuestión súper existencial. ¿Cómo vivía mi papá y mi abuelo? ¿Cómo viven mis vecinos? ¿Cómo siguen viviendo mis parientes del campo? ¿Sí? Si yo hago ese cálculo, mire, estoy bien y mis hijos van a estar mejor. Y noten que los trabajadores cuando hacen esa estimación suelen tener razón. ¿Sí? Eso es súper importante porque lo que estoy defendiendo es la coherencia interna del reformismo. No es una locura ser reformista. ¿Sí? Ahora, los reformistas son moralistas. son moralistas. El problema del capitalismo es la usura, ¿no es cierto? El problema del capitalismo es el abuso. Cuando criticamos a los reformistas habitualmente adoptamos una postura moral, no una postura material. Y decimos lo que pasa es que son amarillos entreguistas, son poco auténticos, no han dado la pelea para cambiar radicalmente las cosas. ¿Se entiende? Es curiosa la crítica porque los criticamos en lo mismo que para ellos que es un defecto moralizar sobre el capitalismo. ¿Por qué los criticamos moralmente? Porque si quisiéramos criticarlos materialmente veríamos un problema. Porque los tipos pueden mostrar con números que tienen razón. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la Unión Soviética hoy día? En el hoyo. ¿Sí? Ya. ¿Y dónde está Alemania? ¿Cómo es el estándar de vida de los trabajadores en Suecia? ¿Qué dirían ustedes en ese caso? No les estoy preguntando que yo respondo. Les estoy preguntando para que pongan una mano en el corazón y digan parece que el capitalismo no es físicamente perverso. O parece que la crítica al capitalismo es un poquito más sutil que decir los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. No. En realidad la crítica anticapitalista tiene que pegarse un par de esfuerzos más, digamos. porque así dicho simplemente el Pío Mónio que es del PPD corrupto y todo será pero tiene razón en términos históricos. Salvo, por supuesto, salvo algunos detallitos un poco feos tengo que mencionarlos, ¿no? Hay pobres absolutos. Qué lástima, qué terrible, ¿no? El capitalismo no ha llegado a esos lugares porque, bueno, se muestran como mosca. Hay, no sé, hay desastre ecológico. Pero, bueno, es un detallito, ¿no? Pero no es un problema de abuso, de lucro. Cuando uno se mete a la lógica no es que sea, por decirlo así, maciza, incólume. No. En general tienen razón y en los puntos en que no tienen razón son, por decirlo así, excepciones lamentables que son superables en todo caso si profundizamos en la democracia y ampliamos los consensos. ¿O no? Es que hoy día ando como socialdemócrata. Son estados de ánimo que me vienen. Pero, ¿y el horizonte comunista ahí no es el reformismo que se vive en un estado? No, el capitalismo es por fin la única sociedad humana que tiene la posibilidad de un horizonte de progreso indefinido. ¿Sí? El capitalismo. Estos no son anticapitalistas. Están contra el abuso capitalista, no contra el capitalismo. ¿Entiendes? Yo sé cuando uno dice pero es que aquí podría no haber lucha de clases ni propiedad privada. No, eso son ilusiones mesiánicas. Eso es un utopismo inútil que en realidad a la larga perjudica a los trabajadores. ¿Cómo? Eso es lo que dicen los tíos momios. Dicen, usted, mi hijo, si los de su partido triunfaran, ¿no? A todo el mundo le iría más mal. Habría más corrupción, ¿no es cierto? Habría más empobrecimiento. Se han hecho puras cagadas a lo largo de la historia. No sé quién tendría la cara y palo para decir no. Siempre lo hemos hecho bien. ¿Entiendes? Bueno, pero no se preocupen. El próximo juego voy a estar más juntos. Pero, si Simón ve la ciencia como progreso y pero resulta que tendríamos que si pensáramos en esa lógica tendríamos que esperar en Latinoamérica ¿cuántos? 200 años más? 300 años más para que la ciencia siga avanzando y para que porque las cosas que están destruidas ya no se pueden destruir que sencillamente no se puede seguir ocultando más plata bajo el colchón. Dos problemas. Uno, la confianza que se puede tener en la ciencia como fuerza productiva, progresista por decirlo así. ¿Sí? Todos los clásicos del socialismo y del anarquismo confiaron en la serie. En muy pocas excepciones, ¿no es cierto? Donde los tipos tuvieron el ojo para decir sabe que la política ilustrada da más pronóstico. ¿Sí? Marx, Engels, qué sé yo, los anarcosindicalistas, estos socialistas utópicos que estamos viendo, ¿no? Vicente Huidobro, no sé que Vicente Huidobro tiene una oda al ferrocarril, ¿no es cierto? Otra al alambre de telégrafo, qué sé yo, los constructivistas rusos. ¿Sí? Hay una admiración de la ciencia como fuerza productiva, como tendencia progresista y la religión, ¿no es cierto?, como el oscurantismo o lo reaccionado. ¿Sí? Después de la bomba atómica, después de la manipulación genética, con la destrucción ecológica, con los precios de satélites artificiales cayéndose desde el espacio, uno ya no está en la misma barra con la ciencia. Y entonces, la cultura hippie fue una cultura neorromántica. Neorromántica en el sentido de la racionalidad científica es parte del problema. La cultura hippie. Pero los marxistas son en general cienticistas. No tienen que ser los marxistas pelar a Galileo y Popular. Entonces, sigue existiendo esa confianza en que la ciencia es una fuerza productiva. Eso es un problema. Y Marx, primero en matricularse en decir, ahora, si la ciencia produce bomba atómica, es un problema moral. Es un problema de abuso, ¿no es cierto?, es un problema de desviación de la senda correcta que es progreso. El segundo problema es si el progreso técnico en la expansión capitalista se va a demorar mucho o no. ¿Sí? Bueno, sí, lamentable, se va a demorar. Los procesos de modernización son tan difíciles. Además, dependen de cuestiones educativas. Si los chilenos no tienen buena educación, nunca van a ser así ordenados como los alemanes. Suponiendo que los alemanes son no ordenados. Entonces, ¿se entiende? Entonces, ahí vienen las ondas reberianas. En realidad, tenemos que la educación es la palanca de la racionalización, la modernización y la modernización es la palanca, ¿no es cierto?, políticamente la modernización significa consenso, significa progreso capitalista moderado, sin monopolio, sin abuso. ¿Sí? ¿Cuánto se demore en un lamentable problema? Es lamentable, sí. Sabemos que todavía en Chile escuchen al gobierno, escuchen al lago. Allí la pobreza dura, ¿no es cierto?, son un millón y medio de chilenos. Sí, tienen razón. El gallo llora, ¿no? Noten que alguien cuando llegó el poder en el discurso lloró. Dijo, lo único que lamento es no haber podido sacar a un millón de chilenos de la pobreza dura. Pero claro, queremos, o sea, si uno mira el siglo XVII y mira el siglo XX, nos ha ido bastante bien. Y en un plazo de 200 años, un costo de unos mil millones de seres humanos no es tan grande comparado con el bienestar que van a tener. ¿Alguien se atrevería a prometer que el comunismo va a ser más rápido que eso? Plop. No vos, compañeros, no seamos demagógicos. Cuando sea la revolución comunista, también vamos a andar diciendo a cada rato, mire, lamentablemente todavía no hemos industrializado con Barbalá, así que la gente sigue no teniendo agua. Bueno, pero ya llegará, no se... Es un tema, es un tema por la diferencia entre la conciencia mesiánica, así como la industrialización será la abundancia y las expectativas de la gallea común y corriente. La gallea común y corriente que cuando usted, no es cierto, si se cumple este proceso, no es cierto, nos tomamos el poder y desde el poder, no es cierto, industrializamos la sociedad, prometen mucho más que el ritmo de las urgencias cotidianas. Y entonces, cuando... Usted sabe que a Fidel, lo dijimos en la primera clase, le dicen caballo, ¿no? Entonces, cuando caballo va, no es cierto, iba. Ahora anda a escondido para que no le peguen un tiro, no le envenenen el puro, ¿sí? Pero caballo iba ahí y sabían los nombres de los compañeros de memoria. Y entonces, pero caballo, todavía no ponen aquí la mecanización de la pasta. Pero mira caballo, acá todavía no tenemos camiones para llevar la carga. ¿Y qué puede decir él? Espérese, hermano, espérese, hermano, ya viene, ya viene. ¿Están dispuestos a vivir ese proceso? Digo, pónganse una manito en el corazón porque cuando uno es estudiante cree que el comunismo es mañana, ¿sí? No. ¿Y cómo van a retener la inconformidad de la gente mientras no ocurra eso? Lo lamento, pero sospecho que se van a tener que ensuciar un poquito las manos. ¿Sí? ¿Sabe compañero que esta cuestión de que no llega nunca a la industrialización es cierta? Pero usted le está poniendo mucho, oye. Así que, al archipiélago gula por mientras. Cuando llegue la industrialización usted va a salir libre y va a ver que teníamos razón. Por mientras usted está atornillando al revés. ¿No? talerán un gran político conservador, momio, francés del siglo XIX pensando en la experiencia de la revolución francesa. Él dice la revolución es una madre tan cruel que siempre hace que sus hijos vivan lo suficiente como para saber el resultado. Imagínense la crueldad. La crueldad es que Fidel no se murió como el Che Guevara. Vivió lo suficiente como para saber el resultado. Afortunado Che, afortunado Lenin. Mao Zedong vivió lo suficiente como para saber el resultado. No sé si han oído eso de que los héroes mueren jóvenes. Mueren jóvenes porque son el colmo de cobardes. Prefieren morir antes que exponerse a saber el resultado. ¿Qué idea? Me interesa detrás de eso la idea de que la política es un riesgo. Y el riesgo hay que correrlo y cuando uno corre riesgo tiene que ensuciarse las manos. Lo peor son los puros los que son capaces de mostrar las manos limpias. Si muestran las manos limpias quiere decir que no han hecho nada. ¿Entiendes? Pero ese socialismo ético es parte de la izquierda porque estamos construyendo una gran izquierda entonces cuando vengan los compañeros a mostrar las manos limpias dicen que son honrados los felicito. los felicito. Permítanme hablarles de otro pero esta vez de Chavetado que se llamó Charles Fourier. El bueno de Charles Fourier nació en 1772 nació para siempre y se fundió con el infinito en 1837 baja de la cordillera en los arroyos cristalinos cada primavera. no es una broma ni una metáfora es cierto eso es lo que él decía a Fourier se le ocurrió la idea de abandonar el capitalismo si no lo han tenido entre sus alternativas políticas dedíquenle unos 30 segundos de meditación ¿y por qué no nos vamos mejor al lado de afuera? ¿sí? abandonar la industrialización y establecer comunidades productivas autónomas comunidades de vida comunista donde en ese caso hay comunismo al tiro y además comunismo entre los que están de acuerdo y no hace falta ni dictadura de proletariado ni lucha política no hay que hacer conciencia ¿sí? Fourier dice en las ciudades en un comunismo urbano ¿sí? hacer conciencia en las ciudades para que la gente vuelva al campo no a la vida campesina por eso es un comunismo urbano es un comunismo del capitalismo no es un ideal tolstoyano no es recuperemos la comunidad la comuna campesina no esto es en contra del oscurantismo medieval no es volvamos de la ilustración o de la industrialización es vayamos más allá de la industrialización ¿sí? esas esas se furieron un obsesivo un maniático y que para todos los efectos clínicos ¿no es cierto? estaba directamente loco ¿sí? se le ocurrió calcular calcular con números ¿sí? cuál era la comunidad ideal calculó cuántas personas tenía que haber cuántos hombres cuántas mujeres cuántos viejos cuántos jóvenes cuántos niños para que la comuna se reproduzca si la comuna crece mucho ¿no es cierto? entonces hay que dividirla hay que crear otra comuna al lado ¿sí? la comuna de vida campesina es como una falange como las del ejército romano falange ¿sí? hay un número ideal de personas que pueden coexistir cara a cara sin que empiece a haber de nuevo lucha de clases apropiación del producto mientras nos podamos mirar cara a cara en la aldea nadie se va a quedar con el excedente todo el mundo va a tener que poner el excedente en el centro de la plaza ¿no es cierto? a compartirlo si somos muchos empiezan ciertos vicios por ejemplo el vicio de la representación si hay representante los representantes se corrompen para que no haya representante la comunidad productiva tiene que ser chica ¿pero cuán chica? tipo calculó con números ¿cuántas personas tenían que ser? y como digo ¿con qué composición? ¿cuántos tenían que tener ilustración y cuántos tenían que ser ignorantes? ¿cuántos tenían que ser buenos para hacer zapatos y cuántos para cultivar la tierra? con números y los cálculos de Courier son miles de páginas ¿sí? diseñó las casas diseñó las cocinas diseñó la forma de la aldea diseñó la plaza ¿dónde tiene que estar el agua? ¿quién va a recoger la basura? cada uno tiene que colaborar de acuerdo ojo colaborar de acuerdo con sus posibilidades y tiene que recibir de acuerdo con sus necesidades noten que ese lema se convirtió en el lema del comunismo ¿sí? eso es de Courier ¿sí? estas falanges se iban a llamar falansterios o también comunidades de vida natural en Santiago de Chile mierda hubo un falansterio en el Cerro San Cristóbal y vivieron ahí claro que uno era más flojo que otro y entonces se corrompió al falansterio Courier habría opinado que no tenía el número suficiente eran como cinco pelagatos y más encima eran intelectuales universitarios es un mal pronóstico digamos en el fondo Courier es un antiilustrado es un romántico un romántico en el sentido cultural el exceso de cultura crea la corrupción esta es la cosa russoniana de la vida natural ¿sí? no lo que hay que hacer es dar libre curso a las pasiones y las pasiones se regulan espontáneamente siempre que estemos cara a cara que no haya mucha gente la mejor manera de regular las pasiones es el amor libre Courier Dixit ¿sí? es palabra de Courier noten que Courier es un hippie del año de la pera 1820 el amor libre o sea por mucha revolución francesa que hubiera habido era ¿no? sacó la cuenta matemáticamente hay doce tipos de pasiones que combinados entre hombres y mujeres viejos y jóvenes dan lugar a 810 tipos de personalidades porque claro si fueran todos egoístas en el fanasterio o si fueran todos demasiado generosos no tiene que haber las 810 personalidades tienen que estar representadas en una cierta proporción ¿sí? si uno saca la cuenta el óptimo es 2,5 veces 810 2.000 personas las aldeas tienen que tener 2.000 personas ¿no? no pueden tener mucho menos y si tienen más hay que dividirlas ¿sí? noten que debe imperar en el fanasterio el trabajo voluntario y placentero pero eso depende de los tipos de personalidad por ejemplo lo obsesivo es van a limpiar la aldea ¿sí? los otros que sean más flojos no se van a preocupar de trabajos más lentos que se yo por ejemplo se van a preocupar de hacerlos intelectuales ¿sí? los niños van a limpiar los baños porque a los niños les encanta jugar con caca no sé Curier escribió hasta ese detalle ¿se entiende? los baños van a tener tal forma ¿sí? no hay familia no hay no hay patrimonios familiares no hay patrimonios privados ¿sí? y sobre todo ¿no? no hay matrimonios monogámicos no amor libre ¿sí? este es el gobierno sin instituciones ¿sí? claro ¿cómo se llama? ¿dónde queda eso? no hay principio de representación todo el gobierno es cara a cara y el dirigente de la aldea es estrictamente rotativo noten que en Laguna de París se impuso ese principio estas ideas de Fourier todas muy locas se convirtieron en leyendas y todo el mundo mira a Fourier con respeto es curioso yo lo que dije la vez pasada ¿no? o sea Marx tiene un humor sangriento hace un gallo con unas ironías brutales pero ideal para hacerlo papa y lo trata con pizza nunca lo trata mal ¿se dan cuenta? cita ideas sin nombrarlo porque Marx se ponía colorado con esta excentricidad pero igual lo cita lo pone ahí como y también podría pasar esto que se yo ¿se dan cuenta? el ahora esto es la reconciliación del hombre con la naturaleza el hombre está peleado con la naturaleza por culpa del capitalismo y la naturaleza es agresiva como reacción al capitalismo una liga mundial de falansterios una reconciliación global del hombre con la naturaleza va a hacer que la naturaleza misma cambie su actitud hacia los seres humanos y entonces siempre va a haber primavera literalmente el orden de la naturaleza va a cambiar van a florecer los desiertos se van a derretir los polvos ¿sí? Fourier habla con toda seriedad de anti-leones anti-osos y anti-ballenas que son anti porque son anti-osos porque no son el oso agresivo sino que se van a ofrecer a colaborar con los seres humanos van a llegar los monos a ofrecerse en el momento de la cosecha van a salir de la selva para ayudarle a cosechar las ballenas se van a ofrecer para llevar mensajes de un lado a otro del océano los ríos los arroyos de la cordillera van a traer limonada y noten que Fourier decía esto sin metáfora está escrito es imposible editar a Fourier los libros de Fourier son como extractos de un libro infinito de miles y miles de páginas de puros apuntes 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 entonces los libros que se han editado son como no sé elegir cualquiera de esos un montón de páginas sacarlo y tratar de convertirlo en un libro ahora ojo con ideas que después no es cierto los marxistas o la política más constituida podría recoger la relación entre el progreso técnico y las condiciones sociales o sea a ver todo el mundo era partidario del progreso técnico así como indiscriminado no Fourier dijo mire tiene que haber progreso técnico de acuerdo con el tipo de sociedad que usted quiera crear entonces no es la tecnología porque sí es la tecnología condicionada ¿no es cierto? o sea para decirlo en otras palabras que no son las de Fourier ¿no es cierto? hay que cambiar el modelo de industrialización el modelo de industrialización tiene que ser acorde con el tipo de sociedad que uno quiera tener o hoy día se dice industrialización ecológicamente autosustentable cosas por el estilo ¿no es cierto? otra cuestión que es muy importante de Fourier es que él criticó la libertad burguesa los ideales burgueses de libertad son pura imprecidad los burgueses dicen que defienden la libertad pero de hecho practican la explotación el sistema de derechos el estado de derechos favorece a la clase dominante y de repente el loco furia está pero perfectamente cuerdo no es loco porque no vea es loco porque ve demasiado lee debajo el alquitrán y entonces le faltó así un pelito para inventar la dictadura de proletariado en contra de la dictadura de la burguesía digamos porque esa era la idea en los palansterios el estado de derechos se reduce a relaciones interpersonales entonces en los palansterios no hay código civil no hay código penal no la justicia se hace cara a cara otra cosa que furia defendió de manera muy radical es la liberación femenina furia predicó explícitamente ¿no es cierto? que la liberación sexual es necesaria para la liberación humana por eso el amor libre el amor libre tiene que partir de la libertad sexual furia se dio cuenta 100 años antes que Wilhelm Reich 150 años antes que Marcuse que la represión sexual forma parte de la lógica de la opresión de las clases dominantes se dio cuenta que una revolución en la sexualidad iba a generar personalidades ¿no es cierto? más susceptibles a la vida en común a la solidaridad y cosas por el fin y entonces hay un papel central de una especie de revolución sexual ¿no es cierto? de una potenciación del papel de la mujer papel central para que los falanderios funcionen si sigue habiendo rigidez sexual los falanderios van a fracasar ¿sabes? me suena mucho o me ha sentido un poco al punto de vista que sabe que de alguna manera planteó una revolución del tipo moral que se puede saltar todas las pasiones que el hombre fuera ahí tomar su opción es útil hacer la diferencia hagamos un mínimo paréntesis para hacer la diferencia ¿sabes? lo que pasa es que el marqués de Sade es un liberal es un liberal si usted pudiera conseguir arrancarse de la ley civil en un subterráneo en un convento donde no van a llegar los pacos raptar a una niña amarrarla a un poste y azotarla entonces usted sería feliz ¿sabes? para ser feliz hay que dar libre curso a las pasiones escapando a la ley civil o sea conseguir un lugar por eso el subterráneo por eso el convento que no haya ni una probabilidad que lleguen los pacos ¿no cierto? a censurar nada la libertad está en darle libre curso a la naturaleza ¿sabes? en cambio la libertad en Fourier ¿no cierto? tiene que ver con la armonía de la humanidad con la naturaleza la libertad en Fourier tiene que ver con el respeto a la dignidad humana ¿no cierto? con la libertad cara a cara en la esfera pública etcétera es decir el marqués de Sade es un niño malcriado que quiere satisfacer sus bajas pasiones ¿sabes? en cambio Fourier es un libertario que cree que la mujer es un ser humano y que la libertad sexual crea personas más amables son dos personalidades muy distintas en el marqués de Sade en el marqués de Sade claro voy a decirlo Marcuse hizo una diferencia que es muy útil no es lo mismo la liberalización del sexo que la liberación del sexo la liberalización es tírese a todas las niñas que puedan la liberación es como la humanización material no espiritual ¿no es cierto? de la actividad sexual porque este es un materialista no es el no estamos predicando el amor platónico ¿no es cierto? y el respeto indiscriminado no hágame daño por favor pero cara a cara ¿entiendes? en ese sentido es muy sintomático que los filósofos franceses se hayan afirmado en el marqués de Sade y hayan olvidado durante el siglo XX sistemáticamente a Fourier porque si es por predicar ¿no es cierto? los defensores de la revolución sexual en Francia en el siglo XIX Fourier es un tipo mucho más humanista por decirlo así y en cambio el marqués de Sade es como el reverso católico no sé si han leído hay un tipo que es como medio porno y que es muy popular que se llama Batayle George Batayle tiene unas ondas así medias extrañas siempre violar cura ¿no es cierto? hacer cosas debajo del altar fue ¿cómo se llama? fue sacristán cuando cabrón chico y algo le pasaría el hecho concreto es que toda su obra tiene que ver con violar a un cura sí pues vean ahí ¿cómo se llama el libro de Fourier? el ojo no sé la historia del ojo claro no sé de qué estamos hablando ¿de liberación sexual o de niñitos malcriados? ¿sí? lo que puedo decir de Fourier es que no era un niñito malcriado que estaba pensando no sé en hacer crecer la humanidad ¿no es cierto? y no envengarse de nadie pero es muy sintomático es muy sintomático noten que el apóstol ya de nuevo voy a apelar a Foucault tengo que terminar apelando a Foucault el apóstol ¿no es cierto? de la historia de la sexualidad ni se acordó de Fourier ¿se encuentran? o sea lo debe haber considerado un idealista ético o a lo mejor nunca se enteró que existió ¿sí? porque eso en los franceses se encuentran y en cambio todo un escándalo con Batale todo un escándalo con Sade él sabe que nunca fue él sabe que nunca fue porque porque Sade nunca fue lo que los libros de Sade dicen ¿sí? porque porque el 90% de los libros de Sade son obras de teatro moralizantes católicas que nadie publica y que escribió cuando estaba preso en la Charentón al final de 1801 a 1814 pero publicar obras de Sade en que el tipo defiende la virtud en serio de manera platónica es fome y entonces lo que se publica de Sade incluso como con el título obras completas publican el 10% de la obra esas son las novelas pornográficas ¿sí? no Sade se reformó y tuvo todos los últimos años de su vida cuando lo metieron ¿no es cierto? al manicomio de manera definitiva digamos de 1801 para adelante estuvo portándose bien y tratando de mostrar que toda su vida había sido un exceso y para eso escribió obras de teatro muy malas era un mal escritor en que él defiende la virtud en sentido platónico en sentido agustiniano ¿sí? y hay toda una reconciliación de Sade con la vida virtuosa con no con la verdadera fe porque era ateo ¿no? pero con la vida virtuosa en sentido católico ¿sí? usted entiende que no sé por un editor que publique una obra de Sade como esa no vende nada y un editor que publique ¿no es cierto? a Fourier vendería repoco también porque de Fourier nadie se acuerda él noten que Fourier sin embargo no era un igualitarista ni era un comunista él se opuso a la idea de propiedad común no en el falanderio tiene que haber propiedad privada lo que pasa es que el falanderio es tan chico que no puede haber ninguna propiedad privada demasiado grande no hay espacio social como para explotar a otro ¿se entiende? el mismo falanderio hace como que no sé si alguien se pone a explotar al vecino todos lo mirarían feo y ya se le quitarían las ganas al tiro esa es la confianza de Fourier ¿sí? sin embargo hay propiedad privada el falanderio tiene un entorno una especie de cinturón agrícola ¿ya? y cada uno tiene asignado parcelas y las familias compiten en las parcelas pero compiten por los mejores productos ¿se entiende? ¿quién tiene mejores manzanas? yo tengo las mejores manzanas y todos las ponen en el intercambio es por trueque ¿sí? pero hay un intercambio de calidad mis manzanas son mejores que las del vecino y entonces yo puedo obtener más choclos por la manzana más porotos por la manzana hay competencia hay competencia entre propietarios privados en eso Fourier fue explícitamente no comunista ¿sí? explícitamente no igualitarista ¿no? él creyó en la competencia creyó en la individualidad lo que el punto de Fourier es reducir la individualidad y la competencia a una situación microsocial que impida digamos que nadie crezca mucho más que los otros ¿sí? otra cuestión es que es muy importante en Fourier es el papel del arte tal como él es partidario de la liberación sexual es partidario del ejercicio del arte como forma de humanización como forma de congregar a la comunidad todos los falanderios tenían que tener alguna gracia artística este son literatos los otros son pintores los otros son escultores y él describe ferias en que se intercambian productos estos llevan sus chanchitos estos llevan las manzanas qué sé yo pero siempre en esas ferias tiene que haber un intercambio artístico ¿sí? o sea tiene que haber los pintores con los que hacen obras de teatro etcétera ¿sí? en eso la sensibilidad romántica de Fourier va a tener después un defensor en Herbert Marcuse se ha dicho de Marcuse que hay una utopía estética frente a las utopías ilustradas que son utopías éticas aquí en en Fourier y en Marcuse la estética la belleza cumple el papel político social congregador que en los otros en los ilustrados cumple la ética la verdad el bien la justicia ¿se entiende? ¿cómo concilia uno una sociedad? imponiendo ideales de paz justicia y bondad claro en Fourier es distinto para conciliar una sociedad hay que imponer ideales de belleza eso es la potencia humanizadora por decirlo así y eso fue reivindicado en la rebelión en el 68 ¿no es cierto? más de alguien se acordó de Fourier ¿no es cierto? de la mano de Marcuse en el sentido de pero ahora en otra onda no de los palancerios de plantear el comunismo ¿no es cierto? como una perspectiva estética no el comunismo como una perspectiva ética no es la verdad y el bien lo que humaniza de mejor manera no es lo bello lo que debe ser el centro de la humanización y en función de lo bello lo verdadero lo bueno otra sensibilidad y en eso ¿no es cierto? Marx que era ¿no es cierto? un novelista y un poeta frustrado y que se desahogaba en Dante y Shakespeare lo que él no escribía bueno en eso Marx fue solidario con Fourier y eso se nota en los manuscritos económicos filosóficos ¿qué les parece? yo con eso de los arroyos bajando de la cordillera lleno de limonada me entusiasmé al tiro con Fourier ¿estaría dispuesto a organizar un palancerio? después al final de la clase si quieren se inscriben la condición el amor libre es Fourier es Fourier todo hay que probarlo todo hay que probarlo bueno poquito después entonces está el compadre del alma que terminó peleando con Marx no sé porque es Joseph Proudhon Proudhon nació por primera vez en 1809 pero se murió para siempre en 1865 a pesar de varios intentos no hay dos libros muy importantes y muy influyentes de Proudhon ¿sí? que a diferencia de los libros de Marx sí circularon y sí fueron masivamente leídos como ya hemos explicado los libros de Marx no los leyó prácticamente nadie Marx empezó a ser conocido de 1880 para adelante ¿sí? en cambio Proudhon ya en vida ¿no es cierto? tuvo bastante llegada por decirlo así 1843 Principios de Organización Política 1846 Filosofía de la Miseria este libro Filosofía de la Miseria tiene un subtítulo El Sistema de las Contradicciones Económicas 1846 ojo porque en esa época él era compadre ahí de Marx ¿no es cierto? estuvo a punto de ser padrino de una de las hijas de Marx ¿sí? padrino así como de bautizos no sé que estamos hablando de ateos revolucionarios radicales y bautizaban a los hijos igual ¿sí? Marx conoció a Proudhon y en algún sentido Marx se fue a París buscando a Proudhon o a alguien que se pareciera o sea un apóstol que llevara a la práctica política la crítica al capitalismo Marx llegó a París en 1843 y estuvo yendo y viniendo de varias ciudades europeas ¿no es cierto? hasta 1849 en que se va a Londres y se quedó en Londres pacientes ¿sí? ya en esos en esos seis se anduvo topando con Proudhon a cada rato sobre todo al principio Marx era conocido directo de Proudhon tomaba cerveza que se yo discutían hasta las tres de la mañana mientras la Jenny von Westphalen se hacía cargo de la guagua ¿sí? Proudhon tiene una historia parecida para el otro lado él también tenía a su compañera su hijo vivía en la miseria Proudhon fue un partidario de la propiedad privada incluso se podría decir un firme partidario de la propiedad privada entonces cae en esta categoría critica al capitalismo por sus excesos esa es la gran diferencia entre el socialismo utópico y el marxismo o entre los anarquismos más radicales ¿no? los más radicales criticaban al capitalismo por su estructura capitalismo no tiene arreglo los menos radicales criticaban al capitalismo por sus excesos lo que significa que se puede reformar el capitalismo no solo era un partidario de la propiedad privada sino que él polemizó explícitamente explícitamente en el sentido de que el comunismo es contrario a la dignidad humana o sea la propiedad forma parte de la dignidad humana ¿sí? ¿sí? claro que hay en ley sobre la propiedad de la propiedad de Prudón ¿no la considería como propiedad loquiana? ¿eh? voy a explicar un poco cuál era su concepto de propiedad privada claro eh sí yo también traté de entender la diferencia y no logré escucharlo ¿saben por qué? porque resulta que Prudón ha sido reivindicado por la tradición anarquista y es un poco difícil hacer eso es un poco difícil el compadre no cuadra en el esquema ¿sí? entonces para poder hacerlo cuadrar en el esquema se hizo una diferencia ¿sí? lo que pasa es que Prudón no era partidario de la propiedad así o sea a ver eso tiene un nombre en derecho ¿no? que es el usufructo completo de la propiedad el gallo que es propietario nadie se puede meter en su propiedad ¿sí? bueno Prudón era partidario de algo que nosotros llamaríamos responsabilidad social del propietario es propietario es privado pero su propiedad privada no es inviolable está sometida a ciertas responsabilidades sociales ¿sí? esa es como un poco la diferencia sin embargo el punto esencial no es la responsabilidad social del propietario porque noten que la responsabilidad social es un ideal ético el problema no es lo que el propietario debe hacer el problema es lo que de hecho hace nadie niega que hay capitalistas buena gente el problema es que ser capitalista es mala onda desde el principio aunque vayan buenos salarios ¿sí? ese es el problema Prudón consideró que la propiedad era parte de la dignidad humana para ser un ciudadano usted tiene que ser propietario el problema es que si usted además es ciudadano tiene que aceptar que la propiedad implica una responsabilidad ¿sí? en ese sentido es precursor de la crítica burocrática al capitalismo la crítica burocrática está cuando uno piensa en los burócratas como bloque ideológico frente a la burguesta como bloque ideológico uno de los temas centrales de la crítica burocrática es lo que se llama la responsabilidad social de la empresa entonces eso pasa por las regulaciones ecológicas eso pasa por las regulaciones previsionales eso pasa porque hay ciertos negocios que no pueden ser privados como el agua ¿no es cierto? los alimentos cosas por el tiempo ¿sí? no lo que había que hacer ¿no es cierto? era generalizar la propiedad no abolirla por eso una de las frases famosas de Prudón ¿no es cierto? es yo no quiero hacer proletarios yo quiero hacer propietarios no sé creo que la vez pasada les conté que alguien le sopló eso a Pinochet y Pinochet salió en un discurso diciendo eso yo no quiero hacer proletarios como la UP que quiere convertirnos a todos ¿no es cierto? en proletarios ¿no? no, yo quiero hacer propietarios ¿sí? después no sé si la habrá soplado ¿sí? esto lo dijo Prudón al abolir la propiedad los individuos quedarían entregados al poder político ese es el temor de Prudón porque claro que están ahí los medios de producción ya nadie es propietario ¿quién se hace cargo? el Estado ¿y el Estado no tiene intereses acaso? y entonces Prudón anticipó algo anticipó un Estado que usufructúa de la propiedad y que oprime a todos los ciudadanos profeta profeta no va a decir que eso no lo hemos visto ¿sí? es decir anticipó esta idea de que la propiedad estatal en realidad es la propiedad del poder no es la propiedad de todos ¿sí? y entonces Prudón era contrario a la planificación central de la economía no tiene que haber una planificación en el sentido como como asesor asesoría digamos el gobierno tiene que asesorar a los pequeños propietarios para que cada uno crezca ¿sí? entonces una de las proposiciones famosas de Prudón es que tiene que haber un banco estatal que dé créditos blancos a los pequeños propietarios para que se desarrolle ¿sí? lo que hay que asegurar es un mercado de muchos pequeños propietarios el enemigo de Prudón igual que los liberales es el monopolio ¿sí? ¿sí? lo que pasa es que hay una bueno yo no soy el autorizado de hablar de este tema es un tema delicado digámoslo porque ¿qué quieren que le haga? pues yo trato de ser marxista y entonces cuando hablo de los anarquistas suelto el hilacha ¿no? se nota no vamos a decir que ¿no es cierto? alguien logró ser el ponderado que reconoció los méritos de cada uno esa cuestión no existe ¿sí? los que sean anarquistas se tapan la oreja por favor porque la verdad es que hay algo en el anarquismo de horizonte liberal el anarquismo es como el extremo es como el extremo utópico del liberalismo ¿sí? y eso se nota en el anarquismo anglosajón noten que Chomsky por ejemplo dice que era anarquista ¿sí? Paul Payeram decía que era anarquista pero los anarquistas anglosajones no tienen nada que ver con Bagunin no tienen nada que ver con el anarquismo más del sur de Europa ¿se dan cuenta? piensen ustedes que no sé filósofos como William James John Dewey en algún momento dijeron nosotros somos anarquistas ¿sí? somos acratas existían como había nombres para separar ¿no es cierto? nosotros no somos como esos terroristas del sur de Europa que andan matando a los hijos de los reyes no nosotros somos democráticos creemos en la autonomía yo considero que uno un anarquista que nunca se llamó a sí mismo anarquista muy notable ¿no? lo recomiendo es Isaiah Berlín Isaiah Berlín Isaiah Berlín es un liberal un liberal inglés ¿sí? pero es el liberal más liberal que hay eso sí que es liberal o sea por ejemplo el partidario ¿no? de legalizar el consumo de drogas porque cada individuo tiene que tener el derecho de matarse de las neuronas si quiere ¿se entiende? es el partidario extremo de la libertad individual ¿se entiende? entonces hay un continuo entre ser David Hume padre de todos los liberales John Stuart Mill liberal democrático y Isaiah Berlín liberal extremo ¿sí? y después no sé ¿qué viene ahí? después Tolstoy para un lado Bagunin para otro Proudhon para otro ¿se entiende? entonces yo creo que ese parentesco el anarquismo como horizonte como lo que los liberales no pueden ser porque están comprometidos con el capitalismo ¿sí? hay un momento en que el liberalismo se vuelve anticapitalista por decirlo así y de ahí para adelante empiezan los anarquismos ¿sí? son herederos de la tradición moderna de una manera más interna que Marx Marx es heredero de toda la tradición moderna también pero no a través de David Hume y Stuart Mill sino a través de Hegel y el idealismo aleván y eso hace que el marxismo sea una especie de desviación sistemática respecto de la modernidad en cambio el anarquismo no es una desviación sistemática es más bien en la prolongación ¿sí? vengo a cumplir no vengo a abrogar la antigua ley sino a cumplirla no sé si han escuchado eso si ustedes no son muy católicos pero eso lo dijo el potente el magnífico el pulento cuando anduvo por acá y le dieron su merecido no vengo a abrogar la antigua ley sino a cumplirla los que sean anarquistas se pueden sacar las manos del oído pero hagamos con que nos dices bien ahora lo que sean anarquistas abran los oídos sí como nosotros yo estoy de acuerdo que hay una tradición en la sascoana que tiene que ver más con el mismo pero la tradición que existe en Europa y la tradición en las artes mecanistas sobre todo que sigue el vacuum de los 30 y el 70 el desarrollo de un materialismo que es mucho más pollo o que incluso y yo recargo un poco la tradición maya claro y nadie digamos porque la parte que me explica el modernismo y el antiguo pero no es complejo mucho pero por lo menos lo que tiene marco en mi entorno es que justamente una de las cosas que él valora es la crítica dura que hace Trudon a todo el ideario buzomiano o liberal y justamente el hombre también rescata eso y él hace la crítica de que la sociedad no parte del individuo sino que bueno tiene la confesión de la del universal de la materia universal de la multiplicidad y ideas completamente opuestas a los presupuestos liberales o los presupuestos que no podrían ser por ejemplo más frutos más que llega a Rousseau y en todo eso el evento es cierta filia si ya ves por ejemplo la toma desde el mundo porque tiene ciertos centros de filosofía que son menos conocidos pero en un tanto de ideas similares eso por un lado recibe una fuente de el tema de la carisma hasta cierta media porque el cual siempre la crítica es un metafilio que se le da una política y por el otro lado lo que más valoraba es lo que nos decía al respecto de la afiliación entre el anarquismo y el club o sea la relación social y la relación social es la confesión que tiene el punto de la parte del Estado de la institución estatal y el rechazo al comunismo en esta línea que viene de Bacet así de pasar por Islam yo creo que puede ser útil distinguir ¿no es cierto? anarquistas de tipo individualista y anarquistas de tipo social por decirlo así ¿sí? ¿sí? claro o son los anglosajones por decirlo aunque sea más o menos pero hay una cultura que es la que viene del liberalismo en que el anarquismo es un ideal de autonomía ciudadana digamos por ejemplo en los países anglosajones las organizaciones de defensa del consumidor tienen una tradición anarquista ¿sí? anarquista en ese sentido ¿no es cierto? de los derechos de los ciudadanos ¿qué se yo? en la esta documental ¿no es cierto? side guest addendum tiene esa tradición también de anarquismo individualista el anarquismo europeo claro un anarquismo más social en el sentido de la de la valoración de la vida en comunidad ¿no es cierto? ¿y el anarquismo latinoamericano también? no que deriva claro acá llegaron los anarquistas del sur de Europa más que de la zona anglosajona digamos de Proudhon ¿no es cierto? para que vean qué había en común ¿no es cierto? y cuáles eran los matices porque a la larga Marx terminó hablando con Proudhon Proudhon se opuso a la huelga como medio de lucha es decir se opuso a la acción directa ¿no es cierto? como medio de lucha ¿por qué? porque lo que había que hacer ¿no es cierto? no era impedir el movimiento económico no, lo que había que hacer era fomentar el movimiento económico multiplicando pequeños propietarios ¿no es cierto? en una sociedad de puros pequeños propietarios habría democracia habría igualdad ¿no es cierto? qué señor otra cosa que es muy importante es la desconfianza de Proudhon una desconfianza simétrica ¿no es cierto? por un lado por los obreros ¿sí? Proudhon piensen ustedes que en esta época en la época de Proudhon los obreros son hay como un continuo entre el lumpen proletariado y los obreros ¿sí? porque los obreros son pobres en la época de la miseria obrera ¿sí? y entonces en términos sociales desde el gallo que un vagabundo ¿no es cierto? hasta el gallo que es obrero y recibe salario y sin embargo muy pobre Marx hizo ahí una diferencia y la comunión también muy clara estos son los obreros este es el lumpen proletariado Proudhon no hizo esa diferencia sino que se hizo cargo del continuo ¿sí? y entonces los obreros poco ilustrados ignorantes que se yo los vio como oportunistas es interesante porque el vacunín Marx hicieron el cálculo al revés los campesinos son oportunistas los obreros pueden tener conciencia de clase ¿sí? en cambio Proudhon no los campesinos tienen tradiciones son unos caballeros que se yo podrían ser buenos pequeños empresarios los obreros en cambio son unos arribistas y no es fácil ¿no es cierto? que tengan niveles de ilustración suficientes como para tener conciencia de clase ahora la desconfianza de Proudhon ¿no es cierto? hacia los obreros es simétrica a otra desconfianza que es muy interesante la desconfianza por los intelectuales por los intelectuales universitarios digamos y noten que Marx está pintado este caballero que se doctoró en derecho que se tira a filósofos y economistas los intelectuales son una mala influencia para el movimiento de los trabajadores que están tratando de ser pequeños propietarios ¿sí? en eso hay largas consecuencias largas porque todo esto son como pilares ¿no es cierto? y son posturas que después como digo se van a repetir en la desconfianza por ejemplo de Sorel de George Sorel por lo intelectual pero noten que los sorelianos son uno de los precursores del fascismo del fascismo italiano ¿sí? Proudhon también tiene otra cosa que es muy característica y que se va a prestar para polémica ¿no? que es la desconfianza por las perspectivas estratégicas ¿sí? Proudhon es como uno de los orígenes de la acusación de mesianismo ¿sí? esto de que ustedes planteando una perspectiva estratégica en la revolución el comunismo que se yo en la igualdad lo que están haciendo es promover una conducta política irracional una conducta política que a la larga va a ser antidemocrática que a la larga va a ser totalizante etcétera ¿sí? eso está ligado eso con la desconfianza a los de los intelectuales ¿sí? bueno ¿para qué vean? Proudhon se opuso al trabajo femenino se opuso al trabajo femenino porque consideró que la dignidad de la mujer era cuidar los hijos noten que en eso Stuart Mill ¿no es cierto? Fourier eran partidarios de la liberación femenina eran partidarios de la revolución sexual etcétera y en eso Marx consideró que el ingreso de la mujer a la clase obrera a la fuerza de trabajo dignificaba a la mujer o sea sacar a la mujer de la opresión ¿no es cierto? feudal de la cocina a la opresión capitalista era un paso adelante porque con eso la mujer adquiría capacidad de negociación de acuerdo con los tiempos ¿se acuerda? si en la sociedad capitalista todo se negocia en plata cuando las mujeres ganan salario tienen capacidad de negociación y entonces Marx dice por ahí de manera irónica con otros términos porque son los términos son un poco extemporáneos que el capitalismo propogió la liberación femenina ¿no es cierto? al integrar a la mujer a la fuerza de trabajo la personalidad política de Proudhon es como la personalidad opuesta antipética ¿no es cierto? a lo de un tipo emocionante que se llamó Luis Augusto Blanqui no confundir a Blanqui con Blanc este era reformista fue el primer diputado o representante de los sectores populares que hubo en la asamblea francesa porque noten que hasta los más jacobinos de los jacobinos eran unos aristócratas terratenientes Blanc el tipo que viene de la clase trabajadora digamos de los artesanos no de los obreros y llega a ser diputado este es Blanqui 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 nació para siempre en 1805 sigue viviendo en nuestros corazones a pesar de que de manera puramente contingente y casual ¿no es cierto? su vida así como particular ¿no es cierto? terminó en 1881 más no su espíritu ¿sí? noten que Blanqui vivió si no saco mal la cuenta 76 años ¿sí? pasó 36 años preso de los 76 años Blanqui es el autor no es el único pero es el autor de la idea de que una minoría ilustrada armada jerárquica y disciplinada puede dar un golpe directo al aparato del Estado y asesinar literalmente a la clase dominante predicó la noche de los cuchillos largos haga una lista de todos los burgueses los comandantes del ejército ¿no es cierto? los ministros de Estado los jueces de la Corte Suprema prepare una tropa bien disciplinada vaya mañana y matelos a todos eso es lo que predicó ¿sí? por supuesto cuando Lenin publicó el quehacer fue acusado de blanquista la acusación blanquista es una larga tradición entre los marxistas ¿sí? acusar a los partidarios de la acción directa de blanquistas es decir ustedes son el colmo de los responsables y lo que están promoviendo es simplemente el asesinato colectivo no una revolución blanqui es un representante ejemplar de la actitud conspirativa la actitud uno nosotros somos conspiradores pero dos también la clase dominante mantiene una permanente conspiración en contra de los trabajadores entonces surge de ahí una tradición digamos que es la tendencia a psicologizar la lucha política ellos saben que nos están cagando se ponen de acuerdo entre ellos aquí hay un pacto una especie de colusión de las farmacias pero generalizada todo burgués es decir los salarios están de acuerdo han hecho la constitución le hicieron en contra de nosotros sabían que nos iban a cagar con el plan laboral etcétera ¿se entiende? esa idea de entender el conflicto social como una banda de conspiradores como contra otra banda de conspiradores eso tiene largas consecuencias noten que si uno entiende a la clase dominante como un grupo conspirativo cuando llega ¿no es cierto? a agarrarlo cuando llega al poder las consecuencias son catastróficas o sea se genera a partir de eso una política de venganza la revolución es entendida como dice la canción como se da vuelta la tortilla los pobres comen pan y los ricos mierda mierda es curiosa la idea la revolución como noten que de repente hasta entonces los explotadores van a ser explotados los explotados van a estar en el poder pero van a haber repoco explotados porque los explotadores son menos del 1% ¿no? pero no importa el imaginario es como automático la dada vuelta de tortilla es concebir la revolución como venganza Blanqui hizo racionalmente no como no porque a él lo trataran particularmente mal sino porque él encontró un camino directo al poder ¿sabes? es decir Blanqui es el prototipo de voluntarismo revolucionario porque el golpe este golpe armado y matar a toda la clase dominante es un golpe de la voluntad él es como Blanqui es uno de los tipos que sostuvo que el origen de la acción política revolucionaria era una voluntad revolucionaria no una teoría revolucionaria no sé si han ido al curso de Marx de Pérez pero lo primero que dice Pérez en la primera clase es que el marxismo es una voluntad revolucionaria y entonces ahora tienen un adjetivo Pérez es blanquista está ubicado en ese sector noten que aquí cuál es el problema la historia no es así lo que eran partidarios de esto y lo que eran partidarios de esto no la historia es así hay montones de problemas y en cada problema eran partidarios de esto eran partidarios de esto eran partidarios de esto no se puede hacer una fila así a este lado uno y a este lado el otro no hay problemas específicos respecto de los cuales uno queda al lado de Acunín al lado de Marx al lado de Blanqui al lado de Blanc ¿no es cierto? al lado de la Salle en problemas específicos no hay ninguno de estos que sea como completamente coherente ¿y cuál es la gracia de los teóricos más abarcadores? ¿no es cierto? la gracia es que tienen un sistema para pronunciarse no en nuestro color tienen un sistema que permite imaginar sistemáticamente el pronunciamiento que tendrían en cada una de estas oposiciones ¿se entiende? no es que tengan una respuesta única para todos pero uno se puede imaginar qué dirían ante esto por eso el marxismo es un sistema ¿se entiende? porque en la doctrina en la teoría marxista hay una manera de responder todas las cosas ¿sí? es un sistema en el sentido de un cuerpo doctrinal coherente que si uno se mete puede empezar uno solo a reproducir la respuesta eso es muy importante porque es una de las razones por las cuales hubo tantos marxistas porque a la larga los pronunianos pasaron de moda los rafalianos pasaron de moda y en cambio los marxistas quedaron como un choclón a la altura de 1900 como el choclón más grande por decirlo así por la coherencia doctrinal todos los que han puesto el énfasis en la voluntad por sobre la teoría han sido llamados voluntaristas noten que el ismo voluntarismo es un extremo es decir la tradición marxista suele llevar al extremo a los que son partidarios de la voluntad noten que los otros no se llaman intelectualistas que sería el extremo propio no no se llaman teoricistas no eso es obvio porque como la mayor parte de los marxistas han sido marxistas ilustrados el exceso es poner el énfasis demasiado en la voluntad si uno pone un énfasis demasiado en la teoría pasa piola no eso es normal tenemos que tener teoría correcta para una práctica correcta todos los marxistas dirían eso en cambio cuando uno dice mire esto una voluntad antes que una teoría queda en el extremo ese es el argumento esto que estoy diciendo entonces esto es el argumento de Lenin Lenin en el el izquierdismo en la enfermedad infantil del comunismo una de las principales acusaciones es que son voluntaristas Blanqui es como el prototipo de voluntaristas una cosa interesante de Blanqui es que él predicó la dictadura de proletariado sin ese nombre el nombre dictadura de proletariado lo inventó Marx sin embargo la idea un estado de derecho que favorezca sistemáticamente al proletariado y que perjudique a la burguesía es de Blanqui entonces el golpe armado contra la clase dirigente era un golpe destinado a cambiar el estado de derecho o sea lo primero que el mando revolucionario hacía para decirlo en concreto era cambiar la constitución y las leyes orgánicas y entonces al día siguiente esta es revolución este es el imaginario de la revolución en un día es decir el día de la revolución la bandera el himno la plaza el edificio ese imaginario es blanquista noten que ese imaginario es el primero de enero de 1959 ese es el 25 de octubre de 1917 ese es el 19 de julio de 1979 ¿cuál es ese? ¿se acuerdan? 19 de julio de 1979 Nicaragua uno se pone colorado pero ese es un día de la revolución también noten que eso es el 5 de noviembre de 1970 el día de las fiestas populares porque el 4 de noviembre Allende llegó al se hizo cargo del gobierno y el 5 de noviembre una fiesta pregúntenle a los viejos de mierda acá habíamos algunos fiestas se llenó la Alameda desde la Plaza Italia hasta más abajo de la Estación Central el carrete literal hicieron escenarios ¿cuántos eran? no me acordaba del número creo que eran 25 o 36 o 25 o 36 tarimas 25 ¿sí? y Chile Chile entero porque ya los demás no existían ¿no? andaban se dice un millón de personas pero sí no sé si se dan cuenta un millón de personas no caben pero un millón de personas y en las tarimas estaba el Pucará y el Tijimán y no sé qué sé yo estaba Bernardo Jín José Miguel Carrera toda la patria estaba ahí ¿sí? don Francisco don Francisco levantó una tarima de sábado gigante y bailó y cantó y bailó ahí en la fiesta de la UPE ¿no? Luisín Landay ¿se acuerdan de Luisín Landay? y Luisín Landay cuando estaba bailando ahí ¿no? se abrió el escenario y le pegó un porrazo para eso ¿sí? Luisín Landay bueno venezolano después fue el golpe don Francisco viró Luisín Landay voló entonces tuvo que volver a Venezuela años después ¿no? en el ochenta y tanto ¿sí? Luisín Landay vino de visita y don Francisco que buena gente lo recibió en sábado gigante ¿sí? y le está echando talla así y ¿te acordáis del porrazo? y Luisín Landay le dice mejor no se acuerde del porrazo porque usted se acuerda ¿dónde fue? ¡ah! sí vamos a pasar al próximo concurso dijo ¿se acuerdan? no sé si estuvo el pollo fuente creo que ha sido momio siempre lo que sí sé es que cuatro años después estuvo ¿no es cierto? en el discurso de Pinochet del 11 de septiembre del 74 chuta la dictadura del proletariado se dio vuelta la tortilla cambiamos la constitución de un día para otro y de repente de un miércoles a un jueves la burguesía se encontró con que ya no era propietaria y estaba prohibida la propiedad de los medios de producción o podemos decir de ahí para adelante que ya es el comunismo es un delirio es el delirio del 14 de julio de 1789 es el delirio de la toma de la bastilla es la idea de que la revolución es un evento no un proceso la revolución es un acto entonces uno dice el día de la revolución y uno dice pero oye ¿cómo pasó tan rápido? yo tenía la idea no sé o imaginaba un proceso social un poco complejo ¿no? no el día se celebra se baila ese día hay una bandera y hay un himno ese imaginario que viene de la es decir el 14 de julio no fue la revolución francesa la revolución francesa fue un proceso que duró como 15 años ¿cierto? ya pero durante la época de Napoleón los jacobinos en decadencia los jacobinos ahí en los manicomios como quien levantaron el 14 de julio como un día de la noche ese día que fue la revolución y entonces el imaginario del 14 de julio como que se pegó en toda la conciencia revolucionaria sobre todo en los voluntaristas los voluntaristas piensan en esos términos y celebran los días de la revolución el calendario está marcado así como piensen en el movimiento 12 de julio ¿cuál de Fidel el 12 de julio? el 16 de julio no, perdón el 26 es que era la semana porque el 12 de julio era la independencia de no sé quién el 19 de julio era la revolución nicaragüense el 26 de julio era el movimiento 26 de julio entonces en la época de Pinochet como que todos los fines de semana había algo julio era un mes glorioso digamos pónganse una manita en el corazón ensuciense las manos la revolución no es un evento la revolución es un proceso hay una imagen de la revolución como acto y el principal precursor de imagen hoy día fue la revolución es la ¿se dan cuenta? ahí estamos esos son los los personajes voy a agregar tipos que son de la generación siguiente ¿sí? los compañeros acaban a pasar un papelito diciendo en qué clase y qué día se va a aplicar a Baguni yo no me atrevo ¿sí? no lo meto pero no voy a contestar con Ferdinand de la Salle voy a dejar la enumeración hasta ahí no pero esta enumeración tiene un hoyo grande que es precisamente ¿no es cierto? Baguni la Salle nació en 1825 es decir era como de la edad de Marx Marx nació en 1818 en 1820 él es del 25 ¿sí? eran iguales y murió de la manera más corta imaginable en 1864 fue un grave problema porque se murió para siempre ¿sí? no volvió después la Salle es uno de estos diletantes que iba a la Universidad de Berlín a clases de filosofía como por ejemplo Federico Engels ¿sí? como por ejemplo Baguni iban no eran alumnos de la universidad pero iban y ahí estaban los discípulos del gran filósofo o qué y el qué sé yo y ellos iban a enterarse la Salle también se metió con los después que Marx ya se había ido ¿no es cierto? con los hegelianos de izquierda que eran izquierda no eran izquierda política eran izquierda teológica en la digamos en la política luterana habían unos que eran más de derecha y otros que eran más de izquierda ¿sí? el hecho concreto es que por ahí se enteró de la existencia del gran Carlos Marx ¿sí? ¿no es que Carlos Marx era impresionante a los 25 años? ¿sí? ¿sí? como tenía una memoria elefante como tenía ¿no es cierto? una gavia increíble como escribía más difícil era como famoso ¿sí? era el mateíto de la generación y entonces se sabía ¿sabes qué? hay un señor Carlos Marx que estuvo aquí en la universidad y que ahora anda por allá por Francia la Salle fue a buscar a Carlos Marx ¿sí? y lo conoció en 1848 conversó con él una larga noche y quedó fascinado escribe ¿no es cierto? he conocido ojo a Moses Gess le pasó lo mismo Moses Gess era 10 años mayor que Marx pero en una carta escribe acabo de conocer al máximo filósofo de nuestra época solo tiene 25 años se llama Carlos Marx ¿se dan cuenta? con razón Marx despreciaba a Moses Gess porque alguien que es capaz de decir eso de uno de los 25 años ¿no? uno ahora 150 años después sabe que era Marx pero Moses Gess lo encontró al tiro como el género de su época a la Salle le pasó lo mismo aparentemente hablar con Marx era impresionante era tipo se las traía explicaba bien que se yo hacía unas clases excelentes no de historia del marxismo porque no era como anacrónico pero hacía muy buenas clases y entonces después que la Salle se encontró con Marx empezó a decir algo muy curioso empezó a decir que era marxista la Salle es el primer tipo que dijo yo soy marxista ni Federico Engels Engels no decía que él era marxista ni Paul Lafargue que era el yerno no el primer tipo que empezó a decir yo soy marxista y se creó como una onda así hay marxistas hay como un bando los demás noten que no existe la idea de partido político no había partido político desde luego no había partido político en el sentido actual no había partido político obrero como decía en alguna clase anterior la Salle predicó una alianza entre los trabajadores sobre todo los artesanos y los pequeños propietarios agrícolas y la aristocracia y la aristocracia esa alianza era para impedir el desarrollo de la industrialización en Alemania para impedir que en Alemania ocurriera lo que había ocurrido en Inglaterra la miseria obrera en Inglaterra la Salle predicó esta política haciendo política directa su gran mérito yendo a las fábricas a tratar de organizar trabajadores yendo a los castillos a evangelizar a los aristocratas y entonces una política bien curiosa porque la mitad del tiempo la pasaba de castillo en castillo y la otra mitad del tiempo de fábrica en fábrica y entonces tenía una experiencia social transversal por decirlo así promovió la formación de organizaciones obreras en un momento en que en Alemania era un delito de Estado ¿no es cierto? Alemania recién había sacado una constitución en 1848 Alemania es el país más atrasado políticamente ¿no es cierto? de esta Europa Occidental por decirlo así con excepción de Rusia que eran mucho más momios entonces en Alemania la Salle practicó una política de orden delictual por decirlo así o sea una política fuera de la ley una política que uno la ve como reformista pero que cuando se pone en el contexto el tipo era bastante valiente ¿sabes? y además esto de andar conspirando entre los terratenientes en contra de los industriales ¿sabes? él él tenía toda clase de recursos para convencer a la gente y un recurso es ¿no es cierto? hay un gran teórico alemán que en este momento está exiliado en Inglaterra que ha hecho la doctrina que nosotros deberíamos seguir primer tipo que dijo yo estoy operando el nombre de una doctrina que es la doctrina de Carlos Marx Carlos Marx horrorizado por supuesto ¿no? horrorizado ¿de dónde sacó eso? y entonces sin embargo Marx lo dejó hacer y eso se puede seguir en las cartas entre Marx y Engels cuando pelan a la salle y Engels dice ¿cómo puedes permitir que este gallo ande diciendo que es partidario tuyo cuando está equivocado en tales y tales puntos? y Marx dice bueno pero por lo menos está haciendo política déjalo nomás literalmente a Carepalo y después le escribe a la salle ¿no es cierto? le agradezco que usted ¿no es cierto? hable mi nombre sígalo haciendo nomás como un doble estándar así como un poco escandaloso por decirlo así ¿sí? ahora la salle es como prudón en Alemania también la fórmula es promover un banco que dé crédito y que permita las pequeñas empresas ¿sí? en un mundo de pequeños empresarios no de que Marx era comunista el comunista en el sentido de la propiedad privada de un robo ¿sí? y entonces no podía estar de acuerdo con la salle no podía era muy obvio que no estaba de acuerdo pero la salle decía que era marxista y entonces Marx dijo bueno déjalo nomás pues se anda diciendo que es marxista ¿sí? una de las formas que tenía la salle de andar convenciendo a los aristócratas era influir sobre las mujeres era partidario de la liberación femenina también era tan partidario de la liberación femenina que se pasó toda la vida levantándole las esposas a los aristócratas ¿sí? a principios de 1863 es decir en 1863 la salle organizó el primer partido obrero de la historia ¿sí? el partido socialdemócrata alemán que es un partido compuesto sobre todo por artesanos ¿sí? pero un partido cuya vocación digamos cuyo propósito era ser fuerte entre los obreros o sea en las grandes industrias no en las industrias de carácter más 18 o más medieval ¿sí? ese era el propósito del partido y en la declaración del principio ¿no es cierto que la declaración de principios definía el partido ¿sí? él dice explícitamente nosotros queremos ser un partido de los obreros y era una palabra nueva porque lo que había eran gremios ¿sí? entonces un cambio de lenguaje que fue muy significativo ¿sí? la producción capitalista estaba organizada en gremios y los trabajadores se entendían como trabajadores gremiales es decir como trabajadores con oficio ¿sí? zapatero hilandero cargador es panadero en cambio este partido iba a ser el partido de los obreros esos tipos a los que les han ido quitando el oficio para meterlos en talleres industriales anónimos pero simultáneamente Lasalle que estaba con su política con los aristócratas ¿no es cierto? engrupió a la hija de 17 años de un aristócrata muy famoso el tipo indignado lo retó a duelo Lasalle para defender su virtud aceptó y lo mataron en un duelo un mes antes de que se fundara el partido y entonces el partido socialdemócrata alemán se fundó sin Lasalle a pesar de que él lo organizó súper importante porque el partido socialdemócrata alemán es el primer como digo el primer partido obrero recién voy a buscar la fecha ya la la encontraremos el recién ¿no es cierto? en 1867 1863 pero en realidad el congreso fue en 1864 la fecha de fundación es cuando Lasalle publicó la declaración del principio ¿sí? él la publicó pero después se hizo el congreso los comités que se habían porque organizó comités ¿cómo se organizó el partido? fue fábrica por fábrica ¿no es cierto? un comité aquí un comité allá un comité acá fue ciudad por ciudad ¿no es cierto? representante y después hizo un congreso ¿sí? y entonces el congreso fue el que no alcanzó a llegar hasta allá al congreso de 1864 recién en 1867 si no me equivoco no en 1869 1869 ¿sí? Karl Liedner Liedner y August Bebel organizaron en el congreso que se llamó congreso de Eisenach el partido socialdemócrata alemán no sé cuál es cuál pero uno se llamaba partido socialdemócrata de Alemania el otro se llamaba partido socialdemócrata alemán eran el mismo partido la gracia del partido socialdemócrata de Liebner y Bebel es que ellos sí que eran marxistas no sólo decían somos marxistas sino que además eran marxistas en el sentido de Marx en cambio la Salle era un marxista en el sentido de Proudhon ¿entiendes? como decíamos en alguna sesión anterior el partido de de la Salle era como diez veces más grande que el partido de Liebner porque la Salle hizo política de manera muy eficiente era un muy buen político o sea ¿cómo decirlo? era un gallo capaz de concitar masas masas organizadas que es como el paraíso de un marxista digamos ser capaz de llegar a una fábrica y salir de la fábrica con una organización en la mano ¿entiendes? y entonces hizo eso sistemáticamente fábrica por fábrica ciudad por ciudad el gallo que fue por decirlo así que se ensució los zapatos ahí recorriendo toda Alemania hasta que organizó a la clase obrera entonces todo esto Marx se refiere a él en términos súper despectivos sobre todo por la cuestión del suicidio pero el gallo concreto que organizó el partido concreto Liebnes y Bebel hicieron lo que pudieron pero a la larga hicieron un partido más chico estos partidos son los que se unificaron en un congreso ¿no es cierto? en 1875 que es el congreso de Gota y en esa unificación de 1875 los Bebel y Liebnes conciliaron el programa más de tipo marxista con el otro más de tipo la salgada ¿qué les parece? ya como a eso de las 11 nos empiezan a echar aquí entonces voy a hacer la clase hasta las 10 de la noche nomás para que no nos entonces vamos a hacer un recreo pero súper corto y después del recreo vamos a ubicar a Federico Ingers en este panorama yo creo que con unos 5 minutos bajar un presentecito y subir ya debe estar cerrado pero y tratamos de ubicar a Federico Ingers lo principal lo más importante ¿no es cierto? que se puede decir de Federico Ingers es que se sacó el primer novel al mujer amigo como decimos en una casa anterior hay que Marx Marx lo comparó con Damón y Titia ¿sí? porque Marx era un ilustrado o sea era un erudito ¿no es cierto? que se sabía desde ello la historia de Grecia de Roma y todas y todas las obras de Shakespeare y todas las obras de Dan Ammon y Titia la historia de Ammon y Titia es un mito es decir una historia griega del tipo que muere por el amigo Engels no murió por su amigo el amigo era lo suficientemente histérico para morirse solo de la pura histéria entonces Marx murió antes que Engels Federico Ingers nació una sola vez a pesar de todos sus esfuerzos en 1820 no sé bien en qué fecha pero estoy seguro que fue un jueves y murió en 1895 desgraciadamente concierto para la institución de la amistad y murió para siempre es injusto la historia del marxismo es tremendamente injusta con Federico Engels Engels es el malo todo lo que se le perdona a Marx se le critica a Engels y para más remate es el malo por razones opuestas lo acusan de lo contrario por un lado hay la teoría de que Engels expresa fielmente a Marx en esa teoría Engels es uno y el mismo que Carlos Marx hay unos que dicen esa es la gracia de Engels y hay otros que dicen ese es el defecto de Engels o sea la palean igual por ejemplo es la opinión de Popper Karl Popper sostiene en el fondo supone que Engels es idéntico a Marx y entonces como no se la puede porque es cagón para criticar a Marx critica a Federico Engels pero al revés existe la teoría opuesta de que Engels distorsionó la obra de Marx y entonces aparece la idea de Marx el bueno Engels el superficial la vulgarizó en ese caso Engels como distorsionador ¿no es cierto? es la opinión del grupo de Sankhurst digamos de Adorno Keimer Leolo o en tal Erich Fromm que se yo ellos en algún momento antes de convertirse en amarillos y ppd decían que eran marxistas hasta 1940 más o menos ellos decían que tenían que ver con el marxismo incluso antes pero ellos representaban un marxismo humanista en cambio Engels habría sido el precursor del marxismo totalitario y entonces por eso contrapusieron al Marx joven un poco la idea era antes de Engels con el Marx viejo distorsionado por la influencia de Engels desde luego los dialécticos dejaron caer su ira los dialécticos soviéticos ¿no es cierto? sobre Engels Marx era dialéctico Engels como empobreció la dialéctica es la la misma crítica de Althusser pero pero al revés Althusser dice Marx siquiera científico en cambio Engels era hegeliano no se dan cuenta pero es la acusación contraria hay gente que dice Marx era dialéctico y Engels siquiera científico y hay gente que dice no Marx era científico Engels era hegeliano entonces el pobre Engels recibe los palos de todos lados porque resulta que como San Marx es incriticable alguien tiene que pagar el palo entonces paga el palo el mejor amigo sobre todo impera la idea de que Engels es el que hizo el convirtió al marxismo en una metafísica en este rollo que tienen los franceses ¿no es cierto? contra la metafísica ¿quiénes son los grandes defensores de Engels? los marxistas soviéticos la escuela marxista soviética ¿no es cierto? la apuesta que ellos hacen es que hay una unidad de criterio una unidad teórica Marx-Engels ¿no es cierto? y entonces no hacen la diferencia y por lo tanto leer a Engels es equivalente a leer a Marx ese es el criterio de lectura ¿no? lo que significa en la práctica que la mayor parte de los manuales soviéticos ¿sí? no se basan en las obras de Marx que son bastante complicadas digamos convertir el capital en un manual es un poco enredado ¿no? no se basan en los libros de Engels en el origen de la propiedad privada ¿no es cierto? la familia y el estado del socialismo utópico al socialismo científico en el antidiurismo ¿sí? ¿qué se puede decir de manera más moderada de Engels sin caer ¿no es cierto? en estas cosas así como el bueno y el mal o el extremo para un lado el extremo para el lado lo que se puede decir es que Engels es el co-creador co-creador del Marxismo un fenómeno intelectual que no tiene que ver solo con Marx ¿no? muchos grandes intelectuales necesitan alguien con quien conversar las ideas para desarrollar el caso de Sigmund Freud por ejemplo la obra de Freud se construyó en conversaciones y discusiones con los discípulos entonces cada vez que un discípulo opinaba en contra de Freud se les ingeniaba ¿no es cierto? para llevarle la contra y eso era una creación ¿sí? la discusión permanente entre Engels y Marx es el origen del Marxismo ¿sí? es el origen entonces si uno hace una imagen ¿no es cierto? geométrica puede decir ¿sabe qué? el núcleo de esta cuestión no es Marx es la conversación permanente de Marx no eran idénticos y se pueden mostrar muchas evidencias de que tenían diferencias de criterio muy importantes ¿sí? y entonces se puede decir en lo que se parece Marx y Engels está el núcleo doctrinal del Marx y Engels en lo que se distingue Marx y Engels está la variedad doctrinal del Marx hay como esa cosa de unidad y diferencia ¿sí? ¿en qué ideas están claramente de acuerdo? ¿sí? claramente en la crítica al capitalismo o sea Engels estaba de acuerdo desde la A hasta la Z en la teoría de la pluralía en las leyes del capitalismo en todo lo que dice el capital ¿sí? entonces unidad doctrinal del Marx la crítica al capitalismo ¿en qué otra idea estaban pero absolutamente de acuerdo? no, no hay ni una diferencia es la idea de que la lucha de clases es el motor de la historia ¿sí? ¿dónde se notan más las diferencias entre Marx y Engels? bueno sobre todo ¿no es cierto? en la por decirlo así en el fundamento filosófico es curioso Marx es decir Engels tiene la fama Althusser es el responsable de eso tiene la fama de ser hegeliano los soviéticos están de acuerdo con eso Engels es el fiel representante de la dialéctica materialista Althusser en contra de los soviéticos también está de acuerdo con eso Engels ¿no es cierto? es el hegeliano lo que pasa es que para Althusser eso es malo y para los soviéticos eso es bueno sin embargo eso tiene que ver con que ni Althusser ni los soviéticos tenían idea de que había dicho Hegel cuando uno considera a Hegel y a Engels se da cuenta que Engels tenía una mentalidad más científica que Marx más ilustrada que Marx Engels es el origen del marxismo ilustrado ilustrado en el sentido de heredero de la tradición filosófica de la ilustración Marx en cambio claramente tiene una mentalidad un cierto marxismo más de tipo hegeliano siempre en estos contextos la palabra hegeliano tiene que ir entre comillas tiene que ir entre comillas porque resulta que Hegel era claramente un filósofo conservador y en cambio Marx era un filósofo revolucionario Hegel no habría estado de acuerdo con las consecuencias que saca Marx de la dialéctica sin embargo la lógica que lleva a Hegel a conclusiones conservadoras y que lleva a Marx a conclusiones revolucionarias es la misma comparten la lógica la lógica de la negatividad la lógica de pensar en términos de totalidad se puede hacer la enumeración en qué sentido el fundamento filosófico de Marx es común con el fundamento filosófico de Hegel es común a pesar de la contraposición flagrante de las consecuencias políticas que saca uno y las consecuencias políticas que saca el otro y entonces en la tradición marxista los que han sido estudiosos de Hegel se han basado en las obras de Marx en lo marugrito en la ideología alemana en lo que tiene el capital de lógica Hegel en cambio los que han sido científicos más en la tradición ilustrada se han basado más bien en las obras de Engels como digo en el antiduring en el origen de la propiedad privada la familia y el Estado etc entonces cuál es la primera gran gracia de Engels es haber mantenido un diálogo de buen amigo con Carlos Marx para que a los dos se les ocurría una idea yo creo que no es muy fácil distinguir qué se le ocurrió a Marx y qué se le ocurrió a Engels Engels es un tipo bastante astuto bastante cototudo y entonces hay aquí literalmente una co-creación piensen que no es claro que todo lo que dice el segundo tomo y el tercer tomo del capital lo dice Marx no es claro porque resulta que esos tomos fueron editados por Federico Engels y Engels agarró no sé 10.000 páginas de papeles y seleccionó 2.000 y por qué seleccionó esa y no las otras o sea no podemos estar seguros de que Marx hubiera estado contento con la edición que hizo Engels cuando uno revisa la correspondencia se da cuenta que tenían diferencias y que discutían mucho y que siguieron discutiendo hasta el mismo momento en que Marx se murió entonces un co-creador y esa co-creación va desde el momento en que se conocieron en 1844 o 1845 hasta que Marx se murió ese es el error Engels aceptó gustosamente pasar a segundo plano y ser como el sparring de Marx como decía en la primera clase ¿no es cierto? hay una nota bien página súper emocionante donde Engels dice del manifiesto comunista dice bueno este libro dice que lo escribió Marx lo escribimos Marx y yo pero la verdad es que lo escribió Marx yo soy solo una nota a pie de página en la obra de Carlos Marx premio Nobel al mejor amigo ¿entiendes? porque no es cierto además se tiró para abajo se tiró tan para abajo que prácticamente no publicó nada durante 40 años en estos 40 años a pesar de que ya había publicado un libro en 1844 solo publicó en la parte una parte del antiduring el socialismo tópico el socialismo científico y el antiduring y al final o sea cuando cuando Marx en 1875 dijo ya yo me voy para casa entonces por fin Federico Engels se atrevió a publicar el libro en cambio segundo gran aporte de Engels desde 1883 hasta 1895 en que murió Engels es el gran sistematizador del Marx hasta tal punto como dijimos en la primera sesión que se puede decir que Engels inventó el marxismo inventó el marxismo inventó la idea de que el marxismo es una doctrina inventó la idea de que el marxismo es un pensamiento sistemático coherente completo no de que cuando uno mira la obra de Marx no es ni sistemática ni coherente ni completa porque Marx o sea lo que tiene Marx de coherente es la crítica al capitalismo ahí es súper coherente pero cuando uno trata de conciliar la crítica al capitalismo con las opiniones políticas de Marx no es cierto con esto que era medio un son etcétera no surge un sistema no hay una doctrina en los escritos de Carlos Marx no la doctrina se forma cuando Engels ordena los libros de Marx y llena todos los huecos él publica libros para llenar los huecos Engels es el que inventó la idea de ortodoxia inventó la ortodoxia editando los libros de Marx que se habían perdido publicando libros que Marx no había publicado y agregando libros que faltaban sobre todo Engels se preocupó de agregar como en Santo Tomás una suma suma es un manual un manual ejemplar entonces para que vean la obra de Engels como sistematizadora es impresionante voy a las tesis sobre Feuerbach fueron escritas en 1845 y fueron publicadas por Federico Engels en 1888 la primera publicación de las tesis es posterior a la muerte de Marx la miseria de las filosofías contra Proudhon los poquísimos ejemplares que se publicaron en 1847 se perdieron en una obra que tuvo nulo impacto sobre la formación del movimiento obrero sin embargo Engels la publicó en 1884 la publicó con una intención política directa la intención política es el finado dice que Proudhon era amarillo o sea inventó el argumento de autoridad en nombre del muertito y eso es como impresionante el muertito era un gran teórico alemán había estudiado filosofía escribió miles de páginas con una doctrina coherente y sistemática y él dice que Proudhon es amarillo porque esta es una obra corta Proudhon y entonces en ese momento la miseria de la filosofía resultó decisiva en contra de los Proudhonianos es decir Engels convirtió la edición de los libros de Marx en eventos políticos contingentes a ver palizaba a los Proudhonianos donde Marx dice eso y lo publica el texto trabajo asalariado y capital trabajo asalariado y capital que es un texto muy importante en términos históricos no es tan importante en términos de la gran doctrina de Marx pero en términos históricos es súper importante porque es el momento en que Marx se hace marxista digamos es el primer texto de economía política marxista antes Marx no tenía muy clara la idea pero ahí bueno este texto fue publicado por Federico Engels en 1884 después que Marx se murió el manifiesto comunista 1848 empezó a ser un libro incluyente recién en 1872 donde que la segunda edición es del 82 la tercera edición es del 83 año de la muerte de Marx y de ahí va adelante ¿no es cierto? empezó a publicarse prácticamente todos los años y a traducir sus cuentas es decir el manifiesto comunista resultó un libro impactó sobre el movimiento obrero después de la muerte de Marx gracias a que Engels lo levantó lo sacó del olvido digamos el manifiesto comunista escrito para la liga de los comunistas que no era nadie que se disolvieron etc el texto que a nosotros nos parece capital ¿no es cierto? la lucha de clases en Francia 1850 igual fue publicado y no circuló por ningún lado nadie lo leyó en el momento en que Marx estaba en la miseria estaba en Inglaterra no podía salir el libro salió en Francia Marx recibió un ejemplar de ese libro como 10 años después o sea él nos vio el libro publicado cuando lo publicaron Federico Engels al tiro Federico Engels publicó ese libro en 1895 es un libro obrevista en contra de los campesinos esa es la importancia política de ese libro noten que incluso en 1852 el 18 grumario también nadie lo leyó Engels reeditó ese libro en 1885 en contra de los prudonianos en contra de los partidarios de Louis Blanc por una razón política concreta quizá lo más importante es el capital el capital dos el capital tres que son que fueron escritos no se puede son apuntes más o menos entre 1861 y 1879 dentro de las miles de páginas que Marx escribió Engels seleccionó algunas y armó el plan del capital no está claro que Marx hubiera estado de acuerdo con eso este es de 1884 este otro es de 1885 1894 la crítica al programa de Gota en 1875 fue publicada por Engels ¿no es cierto? en 1891 justamente para producir un vuelco en el congreso de Eiffel en contra de los latarianos es característico eso Engels inició la costumbre de escribir un anti Engels publicó la miseria de la filosofía como anti prudon escribió un libro que se llama Anti-Judic publicó el programa de Gota como Anti-Lassalle es una manera de formar una doctrina se forma un cuerpo teórico consistente por la vía de distinguirse hay un libro que Engels no alcanzó a publicar pero que también forma parte de la misma lógica que es el Anti-Rodbertus Rodbertus es un obrero un obrero ilustrado que hizo una teoría económica muy parecida a la de Marx igual que Düring Düring era profesor universitario pero no era un intelectual no era casi un autodidacta la teoría de Düring era muy parecida a la de Marx y tenía muchos partidarios y entonces Engels cortó la herejía por lo que no vayan a confundir a Marx con Düring escribió un anti-Düring y lo mató Rodbertus también tenía un montón de partidarios porque había hecho una crítica al capitalismo muy parecida a la de Marx Engels escribió un anti-Rodbertus que apareció como artículo en la revista de la socialdemocracia alemana y lo mató entonces cortando la herejía para configurar un canon de ortodoxia eso fue lo que hizo Federico de Düring y ese canon de ortodoxia son sus propios libros en 1878 el anti-Düring empieza el título la subversión de la ciencia del tesor Eugenio de Düring o sea lo mató desde el título este gallo es anti-científico y Marx es verdaderamente el sentido 1884 ya se había muerto Carlos Marx el origen de la propiedad privada ¿no es cierto? la familia y el Estado y sobre todo súper importante 1886 Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana este libro Ludwig Feuerbach llenó llenó una parte del sistema ¿tenía Marx una concepción filosófica? sí aquí está la concepción filosófica de Marx y eso armó la idea entonces de que había ¿no es cierto? economía política filosofía dialéctica teoría política socialista que es como finalmente plejanos y después Lenin van a codificar el marxismo antes de que apareciera la idea de materialismo histórico y materialismo dialéctico están las tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo que es un artículo de Lenin ese artículo de Lenin como que resume el canon ¿cuáles son las fuentes? la economía política inglesa el socialismo utópico francés el idealismo filosófico alemán ¿cuáles son las partes integrantes? la economía política la teoría del socialismo revolucionario y la dialéctica materialista ¿están cuántas? hay tres fuentes que dieron origen a tres partes cuando uno saca la cuenta entonces hay un sistema como digo compacto único coherente y completo respecto de ese sistema cualquier otra opinión es una desviación entonces ese es el mérito de Federico de Engels porque gracias a esa unidad doctrinal uno le puede ver los defectos ¿no? el defecto es que esa unidad doctrinal convirtió a los marxistas en los cuadrados pero el mérito es que esa es la fuerza del marxismo había muchos marxistas porque había una doctrina completa ¿se entiende? porque era fácil ser marxista porque el marxismo tenía respuestas para muchos problemas distintos una respuesta unitaria por decirlo en cambio no sé si uno era lazaliano prudoniano partidario de Bakunin había distintas respuestas para distintos problemas en cambio los marxistas tenían una no una respuesta sino un sistema del cual sacar respuestas el que haya respuestas sistemáticas permitía adaptar el marxismo a la realidad rusa a la realidad inglesa a la realidad francesa con flexibilidad y entonces los que se yo para decir los anarcosindicalistas de Sancia de Italia de Inglaterra eran distintos en cambio los marxistas eran la unidad ¿no es cierto? y la aplicación antes que nos echen la verdad entonces terminemos hasta ahí eso y y y Gracias.